¿Tiendo? Ya, ya estamos transmitiendo Ah, ok, bienvenidos Todavía no me sale en Twitch Ya, ahorita en un momento tiene que llegarte Así que ¡Bienvenidos a TODOS! ¿Ya estamos? ¡Bienvenidos a TODOS! ¡Bienvenidos a TODOS, amigos! ¡Ya estamos! ¡Haco! ¡Oh, Dios! Espérame, Sal, no me pegue ¿Qué pasó? ¡Vivo con sus culeros! ¿Se va a ir qué? La verdad es que se estaba escuchando con eco ¡Ah, ya! ¡Con eco! ¡Eco! Bueno, amigos, estamos aquí esperando que la banda llegue Entonces pues vamos a... ¡Ah, no manches! Es cierto, se me olvidó que... Que es por diversión y este escenario se mueve ¡Ah, pero que creo... ¡Ay, creo que no tengo ítems! ¡Ah, vale, madre! Creo que no le puse ítems ¡Provecho! ¡Provechito! ¡Ay, pichosean! ¡Yo estoy tomando ahorita! ¡Ah, eso me recuerda! Ahorita voy a ir por mi whisky Ya que todos están listos aquí ¿Qué pasó ahí? ¿Se cayó? ¿No, David? ¿Pero por qué? Porque no... No me sé... Este... ¡Exacto! Sí, es lo que iba a decir La costumbre, ¿no? De que el escenario no se mueva De que todo más tenga un... ¡Ahí está! Este juego es el escenario de Kirby, ¿no? ¿De Game Boy? Sí ¡Órales! Está chistoso ¿Cuál es la historia de Kirby? Que es un mutante, ¿no? Es un mutante de una tierra que no conoce ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! La diversión, güey! Nadie, nadie va a morir Nadie va a perder Aquí lo que importa es la diversión Aquí lo que importa es que la pases increíble con tus amigos ¡Ah! De Game Amigos de Game Amigos de Game ¡Ay, eh! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! Ah, está chido que tenga ese botoncito de la batería ahí Ese botoncito de la batería era para que te indicara la batería de la consola o la... Bueno, de las pilas, ¿no? Ajá De la... De la consola O sea... Cuando ya la consola estaba fallando te decían Ya, no puedo más ¡Cócrame una batería de la consola! ¿Eso estaría chido? Güey, ¿vieron el tráiler de Pokémon o Snap? ¡Muy bonito! ¿Ya salió? Ya se va a estrenar el 4... El 30 de abril, pues El 4 de julio, vino ¿El 4 de abril? Y ya vi que Katy Perry va a hacer algo con Pokémon Así bien random ¿Quién? Katy Perry Katy Perry Katy Perry Katy Perry va a hacer algo con Pokémon Katy Perry va a hacer algo con Pokémon Katy Perry va a hacer algo con Pokémon Katy Perry va a hacer la primera artista furra legal Sí Con esas peles Con... Con esas... Con esas dos... ¿Cómo se llama? Con esas dos Electro... ¿El qué? Con esas dos Pokébolas Exacto No, pero... ¿Cómo se llama el Pokémon? ¿El Pokémon que es Pokébola? ¿Electro? ¿Electro? Dice... El... Dice BigToco Hola, ya llegué tarde No, no llegaste tarde Buen día, caballero Dr. Bach ¿Cómo está? Únase a jugar con nosotros Muy buenas tardes, señor Buenas tardes Buenas tardes, señor Ahí está todo para que te pueda unir, señor En la parte de abajo Puede unirse ¡Voltor! ¡Voltor! No manches, tiene un nombre bien raro, eh ¡Listo! ¡Electro! ¡Electro! Y Electro te hace evolución, claro Perdón Ay, yo creí que se le... Se referían a Electribire No, nadie se refería a Electribire No, Electribire no tiene forma de chichi Exacto ¿Cómo? Estaban diciendo como Electro, güey, perdón Como Electro El... El de Spider-Man ¡Ándale! El Spider-Man El de Electri-1 Estamos jugando Smash Bros, porque... Recuerden que... Cámbiale la... A ver... Cámbiale las reglas a tu pinche sala ¿Por qué? Es por diversión Estamos jugando No, la verdad Nadie quiere jugar por eso No se acaban las... No se acaban las vidas El Kinzake más gana Y el peor sale No hay quites No hay quites ¿Dónde están los ítems? Aguas acaba de entrar Pantilerias de A's, eh Sí Me gustan las diapositivas que está mostrando Javi hoy, eh Qué culos, güey No, no, manches Hermoso, eh Hermoso, eh Hermoso, la que nos trajiste hoy aquí a... A Zenomenoide, eh ¡Fantimedias, la! No, manches ¡Fantimedias, la! Me gustó mucho ¡Fantimedias, la! Sí, también a mí ¡Ah, ya me morí! ¡Fantimedias, la! ¿Qué, qué pedo con ese... Con ese... Con... Conhito de nieve ahí Ese... Barquillo de lado ahí Ok, ahí está ¿Por qué... ¿Por qué tu... Internet está... Chafa, este... Javier? No sé, güey No sé, güey O sea, en realidad... Este... Este internet, pues... Era relativamente bueno, güey Antes de... Últimos dos meses, güey Yo creo que... De hecho, de hecho... Total Play está teniendo muchos pedos con... Con su servicio, eh Internet puso en la rodilla Sí, el internet... Este... Y un saludo a... No eres mi tía ¿Cómo estás? No eres mi tía Llega a reírse De seguro, de seguro Lo primero que escuchó Fueron chichis o algo, de seguro No, lo primero que escuchó Fue patimedias, la... Ah, sí, es cierto Que cada vez que entra Siempre escucha algún comentario así Que se pone... Que se pone la... Que se pone la... Se empieza a trabar Cuando se ponen las patimedias Exacto Y no lo pueden... Y no lo pueden eliminar Porque no hay vidas Entonces, cuándo tiempo Ver pinche las... Hermosa ¿Puedes hacer mis reglas? Poner ítems Y poner vidas Por favor Pues ya qué, pues ya qué Voy a hacer lo que... Lo que diga... El... El normativo este, Mario El normativo... No... Ay, no wey... Ok, ahorita que termine esta madre Lo que habíamos dicho Cheal wey, fíjase todo loco Dice, sí, fue lo primero que escuché Dice... Ardillín, ardillín, ardilloso Ajá ¿Es mi amigo? ¡Ah, no mames! Le partí su madre Le partí su madre Sí ¡No le pegues a mi amigo! Pero... Eso ya va a ser canon Siempre ha sido canon Si no hay de... 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 Ah, no, estúpido, qué pasó ahí Pero... Pero ves como si hay... Existe todo aquí Ya, maldito sea ¡No! ¡Es mamón! ¡Y se lo toparon a Cheal wey! Porque fui el último que te tocó Por favor Di... Con este muñequito indicado ¡Dónde no! ¡Maldito! ¡Maldito lag de mierda! ¡No! ¡Maldito! Y... ¡Ah! Me salvé, pensé que iba a morir Por un momento dije ya ¡Y! ¡Tómame! ¡Ay wey! ¡Oh no manches! ¡Winche Javi! Me has seguido una diapositiva más movida ¡Ay! ¡Saia! ¡Gun! Ya estoy ahí una diapositiva con más efectos No me quiero mover a donde... A conectarme directamente al internet Dice... ¿Por qué hace frío? Dice, dice, víctor y no Pues yo diría lo que pasó Pero le expliqué casi todo menos a Jaim porque... ...cuentro acá que anda Ah, sí Y porque me trae más No, el que me dice es el Porque es Uruguayo No era... Paraguayo Paraguayo, sí Uruguayo, ¿no? ¡Ah, mira empate! Tengo una pregunta, ¿cancelar a Mario y yo vas a ir cano también? ¡No! ¡Sí, te voy a hacer cano! ¡No! ¡No, no, no! ¿Estamos en todo el D? Sí Puedes leer los bonos comentarios A mí nunca me van a cancelar Yo soy xenomenoide No estás cancelado, güey Estamos dando chance, güey Además necesitamos nuestro propio Logan Paul en el canal Yo te voy a dar tu Logan Paul Hola Dice Javi que te va a dar tu lag a Paul Mira, güey, con la final A ver, amigos Probablemente, probablemente Amigos, en el chat díganos películas que estaría Javi Pero pongan el lag como Javi lag Potter Lagnator 28 días de lag 28 días de lag El lag en las galaxias Está bueno, ok Star lag Star lag Ay, Dios Ay, ya le está perdiendo itens, mi amiguitos Pilgrim contra el mundo Ahora que está de moda Porque hoy Ay, sí No, de regreso En todas las plataformas Excepto Xbox Porque Xbox no tiene nada No, pobrecito Siento veo porque Sí va a salir para Xbox, güey Pero Pero dice Estamos trabajando en eso Sí, pero está bajito La comunicación dice Estamos trabajando en eso Pero sé que tampoco urge Entonces Hablando de eso Hay que andar truchas, ¿no? Porque en unas horas se libera Lo que estaba viendo Es que Hay un mes O sea En ese mes Van a poder hacer Todas las órdenes que quieran Lo que están haciendo En los delimites Bueno, eso lo quería dejar Para el podcast Nada más ahorita Lo dejamos como Hay una aventada Este Yo creo que va a ser De su lanzamiento Más exitoso En toda tu historia Posiblemente Fuera de De Mamat De Mamator Dice Dice Este El Victor Javi Lagging Jones Y Dr. Bach dice Lag Fiction Fiction Ándale Si sea le está hablando No lo escucho Oye, sí Buenas preguntas Si le está hablando Oye Ah, sí es cierto Tenía mi micrófono apagado Oye No tenemos Ni Estuve diciendo Muy buenos memes Y al final Este, no No inscripció nada De lo que dije Qué mal Qué mal pedo Qué chido Qué mal pedo Oye, este Pero viste que la pose De Scott En el juego Es la de Sonic En Sonic Adventure ¿O no? No, no solamente Tú lo notaste Mario Nadie más lo ha notado Sí, de hecho Yo no lo noté Lo notaron Los Los fans Los fans de Sonic Los fans de Sonic De la página de Facebook La misma pose Que tiene Scott Dice Doctor Batch El Lajdrino Lajdrino ¿Qué le hicieron A mi Muchacho? Dice El Victory 15 o 16 de enero Era mi reto No sé Victory Cuando tú quieras Va a ser tu reto ¿Qué reto? El reto Burundis El reto Burundis No, se va a quemar la cabeza Como Adal Ramones Exacto No eres mi tía ¿Qué dice? Repítese ¿El qué repito? Adal Ramones Oh, me está albureando Ah, que eructe Ahorita voy por mi Porque todos están cheleando Ahorita voy por mi whisky Yo ahorita todavía no Estoy esperando Que me agarre frío O bueno Pues es que no quiero tomar Este, la Tecate Que está en el ref ¿Esa qué? ¿Por qué? Dicen que te vuelves norteño Si te la tomas Sí, dicen que se te cae Entonces Entonces se va a empezar A ver a su primo De manera muy extraña Ah, sí Que va a calar Pero no espérate Doctor Batch Doctor Batch Sabe qué pedo Ah, porque es norteño Ah, pero Él ya nos Pero ya nos Oye, doctor Batch Pregunta seria ¿Si es algo La cerveza Tecate En el norte? Dice Al menos yo no tengo que Desemprobar el Para el Scott Pilgrim Tienes toda la razón Antes solamente Estaba en PlayStation 3 Exacto Y ahora ya está Oye, oye Oye, este Doctor Batch Ahí también Este, ponte listo Porque vamos a jugar Con ustedes Scott Pilgrim Muy pronto ¿Qué? Es cuatro Ah, sí Es que se puede jugar De cuatro y online ¿Qué? Listo Ya está Oye, eso es de Eso es un reloj Oye, este Es múltiplo Plataforma O tendría que Tener la huevo En Switch Lo que sí No sé si sea Cross Crossplay o no Pero de que se puede Jugar así Se puede Ok Vale Al chile No tendría pedo En comprarlo En Switch Y en Play Pero digital En una En Play No quieres No quieres la versión Física que van a sacar Sí, sí, sí Pero nada más una Ah, ok Pues Si hay Amiibo Pues la de Nintendo ¿No? Sí, pero no hay Amiibo Ah, ok Ah, no manches Qué hermoso, Javi Te lo agradezco Pero, pero no Hay que trabarlo A ver, vengan Aquí está Qué fuera Y ya Deje de laggearnos No es cierto, Javi Te queremos Ya no habló por eso Se está concentrando Se está concentrando Bueno, solo veo Madre, bola de culero Solo veo Tu cabeza En su pantalla La mejor posición Ya no, no mames Por ti me puse Hasta mi sillita Para estar este Pues solo se ve Tu jetota En Como lo tiene O sea Oye, sí es cierto Está estrenando Con la sabidur Ay, está estrenando La silla A ver, vamos a ver Solo se ve Es Dr. Batch Es Dr. Batch Oye, oye Ya deja dejar El Warriors Perdón No, no Estoy comprando Estoy comprando El Fire El Fire No, el Fire No, el Fire No, el Fire Es que me falta Baño Quiero baño Quiero jugar con baño Yo también quiero ir al baño Ahí está Ah, mira Ah, mira, ya Ah, no, ya no A la chingada ¿Le pusiste que salieran Poquitos ítems Cuerdos? Sí Vea Sea el de conservador Sí, sí, sí Para qué Se hace una mamada Si son demasiados ítems Pero Pero hay Este, hay lo suficiente Como para Como para chingarle Riff Con la cilla Con la cilla Con la cilla Ay, güey Compré Tuve que comprar Mis cómics Ojalá Problemas desde el Primero Mundo Sí, exacto Sí, güey No, cañón Sí, compré El garrafón online Dice Mario Ah, no más Qué pido Ah, eso siempre Vieron cómo Les dice Luzel Sí, adiós Muy bonito Muy bonito Javi Bueno, mira El pinche ángulo Que te aventaste De este mamá Ahorita te compongo Javi, ahorita te pongo En otro Point of view Mira Lo chido Es Que Javi Nos dejó Lo espíritu Sí O sea, lag Sí, exacto Como que Ahí todavía Sentimos un poquito De tu espíritu Ahí en Me voy a poner Spotify Para que se le valga Para que valga Más verga Para que valga Más verga Ponte a ver el video Que se no me roguen A ver, vamos a poner Una rola Y aparte que nos Bané Ya llegó Banana ¿Qué onda, Banana? ¿Cómo andas? Toma la banana Saca el smash Ah, no me di cuenta Que ¿Qué pedo? No sé No te vi Ah, bueno Ahí voy Voy cayendo A ver, vamos a leer Los comentarios Las pelean Díscatelos Mario Dice Debo jugar a Lego Indiana Jones Dice Héctor Bancho Al menos ya no tengo que Ay, ok Ya lo leí Dice Que Ah, dice No soy tu tía Que repitas los memes Que te habías echado Que nadie escuchó No, dice que repita Que eructe Dice Pero dice Pero aquí le digo No soy tu tía Que bueno O sea Tienes el mural De corto plazo Entonces se olvida Todo lo que dijo En el momento Sí, de hecho Sale del corazón Y si no lo captaste Ni modo Exacto Sí, como No sé Con Mario Con Mario Ya regresamos A huevo No, no, otra vez No Sí Fue como A ver Que hacemos Estuvimos pensando Que hacer Todos estamos deliberando A ver ¿Hacia dónde nos movíamos? Ah, ¿por qué me escucho doble? Dice Dr. Bancho Sí, pero la roja Es la que sí quiere La light Le hacen El meacho Ah, es que no Tecate light Ah, de Scott Virgly Victory Dice No, de Tecate Ah, ya La light Sí Es que es la light Es que es la light Qué güey La edición light La edición roja Este, dice Victory Saben He estado pensando En hacer directos En Twitch ¿Qué opinan de la idea? Pues en paz Si eres Si tienes 13 años Sí Porque se lo me doy Claramente Tiene 13 años Bueno Yo voy a ser Voy a ser convertido En roco un rato Así que pues Es que Twitch permite Solamente A mayores de 13 años Tampoco Ajá De hecho Victory no debería estar Con nosotros Pero no le vamos a decir Nada a Twitch Doctor Pero Doctor Batch Es adulto Sí, pero el que dijo Que quería hacer Este directos De Twitch Fue Bitoco Ah, ya La guipo La guipota Este podría ser Un buen cuadro Ah, no Este Combate suspendido Ya Ya Javier dijo Yo ya no voy a jugar Voy a ir a llorar Con mi mami Ay, sí se ve triste ¿Por qué está triste? Porque perdí Ya sé que es algo menor Porque por ejemplo Hay gente con problemas Verdaderos Como el COVID Como tu problema Que tienes con tu Pequeño Mario Entonces No, la verdad es que Tengo que ser optimista Nada más No tengo buen internet Ahorita Exacto Sí, porque a Javi Le preocupa mucho Ese problema de Mario ¿Quién sabe por qué A Javi le preocupa Que Mario tenga El nepe chiquito No sé qué problema ¿Problemas en el paraíso, amigos? ¿O qué les está pasando? No alcanza el clímax Sí, güey La verdad es que No, no, no No estoy con Mario Yo estaba con Mario Yo estaba con Mario Y el mechín se la ha pasado Diciendo No, güey Te voy a entrar un cojidón Y todo eso Y que no mames A ver Parece Parece Escultura griega Ay, no Mira, pues Al parecer Al parecer David ni yo Somos los del La Parece ¿Quién será entonces? Está entre Doctor Batch Exacto Estamos viendo Quién es el menos peor Ah, esta es la pista De Banjo, ¿no? Sí la recuerdo Ah, no, manches Ah, no Qué pido Esto puede marear Un poco, ¿eh? No recuerda ¿Qué está pasando? Está bien padre O sea, sí O sea, sí A las dos cosas Pero, ¿por qué? Ah, mira Dos pelotas Con las cual jugar Creí que no las verían Y brillan Según tienen Ah, ya Le di a la que no era Javi, ánimo Es que tu cara Se sale de tu cuadro Pero ánimo Javi, ánimo Es que la estaba arreglando Pero comenzó la pelea La vida Ah, mira Canucle Me va a ayudar Cállate 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 Lo dirán sí Es que había Oh, se murió Oh Oh, sí Por eso que te vayas De sana, David Ah, qué Cállate 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 Ah, qué buena Eres Engañaste, Canucle No hiciste ni madre Adiós Ah, escuché Canucle Ah, sí ¿Y ese gato qué? De tu pie Ah, no Ah, pinche gato El gato, el gato De espacios Ah, ya volví Se acabó Ok, estuvo bien Dice El día ¿Qué? Es que El internet votó También a Dr. Batch Bueno, también Para aprovechar Y presumirles Que estamos aquí Para decirles Que va a haber Un cambio de era En el canal De ese número Sí Javi, este Javi y Mario Están cancelados Si permanecen aquí Van a ver La sorpresa El punto es que Este día de hoy Que es 14 de enero Del 2021 Será recordado Como el día Aguante Porque Aguante, aguante Estoy escuchando doble ¿Por qué te escuchas doble? No sé No sé De que fenomenoide Va a entrar a su etapa Uno Punto Ya, ya nos escucha Todos los fenomenoides Van a poder disfrutar De un nuevo Régimen En este universo Fenomenoidal Mejores reseñas Mejores Zenonet Regresan La Zenoneta Ah, cierto Vienes de Segunda temporada Sí, va a haber un reality De Big Brother Aquí también Y pues Un refresh De nuestro bonito podcast El Zenoshow Se renueva también Sí, pero ahora Ahora con desnudos parciales Y va a ser en Spotify Ay, güey Para que sepan que todos Desnudamente Parcialmente Desnudos Desnudamente parciales A este punto Van a escuchar el audio Pero Ajá Sabrán que estamos desnudos Exacto ¿Se pueden imaginar a Javi? No, de hecho Con su traje de noche Sí, pero si sube Spotify No van a poder verlo La verdad No te refugio Pero si nos sustan O sea, mataste el chiste Les daremos la versión Inmediata A los OnlyFans Me podrán ver en el podcast Con video y todo Y saludos a Desk Que también se nos Sí, sí, sí Gracias Un saludo a Desk ¿Cómo se llama? A Desk Ah, al escritorio Este 800 No, güey La tarea muerta La tarea muerta La tarea muerta Oye, y neta Sabina no va a volver Sí, pero en forma de fichas Al ratito Break, Javi Cuéntame ¿Qué jugaste? Hyperpong 2077 ¡Woo! El brazo, güey Qué bonitísimo Uf, chabuevo Ya llegaste a esa escena, güey ¿Cuál? ¿Cuál escena de todas? ¿Ya llegaste a esa escena, sí? Esa, la escena de... ¿Dónde? La escena, güey ¿Tú sabes cuál escena, güey? Esto lo dio Martín a ver Cuando hacen el deliciosa Sí Uf, sí No, güey No, güey Con mi waifu, güey La neta Estoy enamorado de pana, güey Se llama, güey Esa es una marca de tenis Sí, es una marca de tenis No, también, güey Que podrías estar anunciando aquí No, no, güey Ella es morena Tiene un pelo bien chido, güey No más Bien chido, güey Oye, oye Oye, están aquí medias respetadas No, están sentadas No ¿A qué? Aquí me voy a decir Dice, dice no Dice... No, no, no Tiene dos personas importantes en su vida Tres personas Tu jefa, güey Tu novia O tu waifu, güey Tienen tres importantes, güey Y tiene que aprender a vivir cada una Aceptando a la otra Respetando a la otra, güey Pues si quiero, no Las dos no van a salir bien Entonces, este Es muy esencial, güey Que a un día va a llegar tu chica, güey Va a decir ¿Qué pedo, güey? ¿Qué haces con esa almohada De una mona china Y por qué está toda tieza y amarilla De algunas partes Y van a explicarme Entonces van a decir No Esos gritos cuando entra tu novia Y te encuentras con la almohada Y se le cae Yo sé lo que quiere David Y David quiere una bola Ah, la pateó para afuera La tiene David No 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 Se fue ¿Qué pedo que hay ahí adentro? Siempre quise jugar con baño, güey Con baño Con baño Con mi baño Con baño Bueno, tu baño es muy bonito Gracias, amigo Ojalá lo hubiera atinado a la taza Lo mejor es tener un pico ¡Oh, no! Y puedes cagar mientras juegas, güey Sí, exacto Dice ¿Qué? Recordándonos como el día En que casi atrapan a Capitán Jack Sparrow Ah, sí En el baño Como el día en que casi atrapan a Capitán Jack Sparrow Exacto Bueno, este Estamos esperando más gente Pero va a haber este video revelación El único que podemos decir Cuando lleguemos a las 15 personas viéndonos Y bajamos a stream Nada más de todo A las 3 de la mañana Porque en cualquier momento En cualquier momento Dice No, nos falta uno y ya Y llegamos a los 10 Espérenlo 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 Exacto, sí, sí, sí Oye ¿Qué? Creo que Ya llegó Javi con Lajnondor Lajnondor Así que hay que matar Hay que matar a Javi primero La teoría La teoría física cuántica Dice que si matas al emisario del lag El lag se acaba Eso pasaba Cuando Spash apenas empezaba online En el de Wii Había siempre una persona Que traía el lag Y si la llegabas a matar Se iba el lag Todos podían jugar Se limpiaba Se limpiaba Se limpiaba el universo Así como están jugando ahorita De pinche powerpoint De pronto mataban al emisario del lag Y ya todos podían jugar Tranquilamente También era por regla Que El smash de Wii No podían jugar De 4 lag Era imposible O sea No estaba hecho O sea Es una regla implícita Estamos presenciando Un lag Si jugabas Si jugabas De 4 Smashes De Wii Brown Sí, o sea Eso ya lo mejoraron Suspre lo mejoraron En Wii U Pero en Wii No podías jugar De 4 Si habían 4 Iban Si jugabas De ustedes No, y además Hay muy pocos juegos De Wii Que se jugaban en línea Ahí podemos ver Como Kirby Le pega Ganamos En la ingle Aquí podemos ver El cuadro exacto En el que se le rompen Las muertas Y se murió Todo Y se murió El internet dice Yo no puedo con esto Me voy Y se va A la chingada No, smash Voy a tener que moverme A ver Déjenme Déjenme Voy a ponerle Los dos Los dos peores Salen Déjenme poner Los dos peores Salen Dice I'm not your anti Lackrunner 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 Lack Stellar Lack Orales Es Javi Trabato Se le trae Square Smash Y llorando Está bien Está bien Está bien Está bien Ahí está Guay Sabes que nos puedes Verdeancar Ahorita que hay Lodo Carros Ajá Todo listo No, no No, no No, no No, no Versus stream Mar... Ahora Súcanlos Y así menos Dice Javi A ver quién los ve Dice Y así menos Solo porque te volviste Famosito Con las flipantes Adentras de Javier Sí, sí Solo porque te volviste Famosito Este Ahí Te subió la cabeza Güey, ¿cómo se juega Esto? Estoy acostumbrado A los botones De Jairo Warrior No Se juega Se juega Con fin de corazón De las cartas Güey Se jugaba mucho Jairo Ya no me corrompaste con él No Ya Ok Toma Ok Está bien Está bien Me parece bien Me parece bien Vamos a ver Qué hay por aquí Vamos a ver por aquí Vamos a acomodar a Javi Que ya Su cara de Javi Se lo perdieron Se quedó congelada Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Sí Está bien chido Cuídense No puedo Ok, ok, ok Eso es mejor Sí, sí ¿Por qué ahora el bulleo no eres? Para que nadie me está bulleando Exacto Era pura depresión Hasta que llegó la luz Para Mario Pero desde que se escucha Como los mismísimos dioses De hecho lo escucho bastante bien a Mario La luz La luz se llama Sí Pero bueno Exactamente Gracias por Por recordar Las buenas recomendaciones Adiós La tarea muerta En la rigor Sí Me había agarrado ahí Este Ah no manches Ahí va, ahí va ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Es tu chingadera Pues Dr. Batch está muy incómodo Ahí Ahí Tiene dos vidas todavía Cuídense 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 Hay quien Hay una manzana Cómese Una manzana Sí Son buenas Para la fibra Ah Cuídense Cambia Impa Cambia Impa Cambia Impa Mifa Mifa ¿Cómo brincaba? Mifalote Ah Mira Cuéntame Los comentarios Casi Los comentarios Es Slackrunner Y ya Pero bien Vamos bien Vamos bien Es que estoy acomodando En donde todos nos damos Bienvenidos A lags park A lags park Y este Javi De hecho De hecho Nada más Se ve el pingüino De Javi Que está al fondo Y ya Ya se va a conectar Sí Fue a Agarró Su poder En donde estaba Llevando a la Secretaría De su casa Me está poniendo De la cola Dice Banana Ok Banana Está bien Pues vamos a contarte Un chiste malo Ya que Banana Quiere un chiste malo Banana Cuéntale Cuéntale Antes de que contaste Un chiste malo De la coca Pero se llevaron De la coca De cómo estás a punto De mejorar tu internet Con coca Ah ya No Pues es que Es que al final No supe amigo No supe Llegó un punto De entrada Donde Donde no supe Cómo cómo Mejorar mi internet Con una coca De 600 mililitros Porque fueron muy específicos Una coca De 600 mililitros Pero pues no El pedo es de que Ahora la coca De 600 Es de 605 mililitros Ahí va A ver A ver A ver Nadie apriete Nadie apriete Para iniciar la batalla Dejenme Voy a poner Los dos peores Salen Y así va Para que A ver Nadie inicie Nadie inicie La batalla Antes Ahorita Ahorita te cuento Santos pajarazos Batman Santos pájaros Empajarazos Panizados Dice Banana Nani Pajarazos Sí Así como lo escuchas Banana Hay una Te he metido Mi pájara Hay una opción Hay un Para que puedas Convertir tu internet Más poderoso Con una coca De 600 mililitros Ve el video Dura 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 como Dos horas y media El video Y lo sacaron El 28 de diciembre Entonces ahí Búscalo por el 28 de diciembre Y ya Ahí te dicen Cómo mejorar tu internet Con una coca De 600 mililitros Muy buen pro tip De ellos Javi ¿Haciste eso ahorita Para mejorar tu internet? ¿La luz roja? ¿La luz sexy? No, le puso Coca-Cola Y bueno Así le Embarró Toda la coca De su Se la echó encima No, Javi Era con todo Y bote No era encima Pero Ya compartieron esto En los Facebook ¿En los Facebook De quién? Estaba a punto De hacerlo Pero A ver Ahí voy Va, va, va Ok Entonces Bueno Entonces Entran a una tienda De libros Y preguntan Hola ¿Tiene libros Para el cansancio? Sí Pero Están agotados Ah no Pueden contar En su videollamado De home office Amigos Es más De estar a sus amigos En su junta En su junta de mañana En su junta matutina Pues si No manches Con chun chiste Bien chido En xenomenoide Y ya Ajá Y le pone musiqui Dice No manches Debemos ascender A esta persona Ah no manches Este es un poco No manches Pinche Luigi Te desintegra Con los mil años De dolor De Naruto Sí pues Está loco ¿Cómo le ganaste? ¿Ganaste? Sí Le gané Lo anterior Ah no manches ¿A quién le dio? Ah no nada mal Le dio un santo pajarazo Decía Me perdí Me perdí por un momento Ah doctor Batch Doctor Batch pega con la nalguita Ahí viene el oso mañoso ¿Qué pasó? Ya viste No, no lo he visto No me cuentes ahorita Salció el Castro González Lo voy a ver próximamente Es que ahorita estoy viendo Chulero que está buenísimo ¿Sí? Sí Sí, David dice que está culero Pero usted cree que es culero Mi primo dice que está chida Sí, sí está muy chida Pero si la analizas desde el punto de vista De lo divertido, entretenido Así Está chido Pero ya si te pones muy chiqui Si están las actuaciones No es actor el señor O sea, no lo vi muy chiquita Muy chiquita Aquí vean la Arroja real Así que comentó Sí, es que De hecho yo me la Yo me la eché rápido Pensando que tú la verías rápido Y que ibas a llegar Entonces todos son rápidos Son precoces todos Yo todavía no la veía Porque no tenía acceso a YouTube Red Y ya la había visto Y yo dije No, no voy a poner acá Es que la 1 Ah, ya me morí Es que la 1 está chida Sí, todas están muy chidas Creo que la 2 no me gustó tanto Pero la 1 Creo que la 1 es la mejor La 1 es la mejor Voy a ver la 3 A ver qué tal Pero pues En general La 1 está chida Y que le hagan una limpia Al modem de Javidu Hagan una limpia al modem Y le dice banana Malísimo Gracias el chiste Miren banana Perfecto para la Recibiste lo que pedías Y qué bueno que te fuiste Es complacida Así que Nos vamos ¿Cómo te dice? Lo puedes ocupar En tu junta de mañana Todo listo Cámara, cámara Píquenle, píquenle Sí, estamos Y no olviden Que estamos esperando Que se junte la banda Para poder hacer El video revelación Del fenomenoide 1.0 ¿Cómo lo llamaron? 1.0 ¿Cómo lo llamaron? 0.1 ¿No? Esa madre ¿Cómo es? Esa madre Es un clásico Pato que niega Ya está patrocinando Acorden No, cabrón No es No, de hecho es La costeña O Hellman No, Hellman Maldición Maldición Ya vi nuestra futura Tienciente de marcha ¿Eh? Estoy diciendo Menoye sigue pegando Este 25 pesos al mes Por eso Oiga 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 Para hacer Por diversión Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Demasiado rudo Como que Exacto O sea Doctor Mike Va en serio Oiga Amigos Doctor Mike Está como una navaja Amigos Exacto Es que ¿Sabes qué? Creo que se enterró Porque En sus brazos Que le gano Ya van dos veces Que le gano Y yo Me lo pegó Bajo Y Entenderás Que yo Todavía lo pudo Emplutar Mario se emplutaría Dicen Mario odia a Yoshi Rosa Javi Para vengarte Háblale Javi Javi ya nos dejó Javi Javi además dejó Su Inconito Javi dejó Su amor Al Ah Bax volvió Sí De la muerte Ya sabes que Él es el hombre Que regresa de la muerte Pero es corta la cacatura Sí Ahí está El doctor Ay qué pedo Que se movió Con la cadera El doctor Bax Ay no Ay no Ah no ¿Qué está pasando? Ah no Me mataron Esa aspiradora Esa aspiradora Esa aspiradora Esa aspiradora Esa aspiradora Anotadísimo Dice No eres tu tía A hidratarse Ah Deje Bueno En lo que termina La batalla Bax no Bax Bax Sí Ah pero te me metió un madrazo Mister Game & Watch De este Muy bien Dice A este Tomemos Pues yo creo que voy a tener que tomarme La tecate Que está ahí No es roja Pero pues no me gusta la tecate Está buena Pero ya estar bien quemada Ya estar bien quemada Es desde el veintitantos de diciembre Pues dice doctor Bax Que es la chida Es la chida Va Va doctor Bax En tu honor voy a tomarme la tecate roja quemada Yo tomé bastante tecate Yo tomé bastante tecate en su tiempo antes de tener dinero para la moderna Sí porque Ahora estás diciendo que los pobres toman tecate Mario ya ¿No tienes un poco de vergüenza Mario? Exacto O sea Primero dice Dice que Que vender camotes Que vender camotes No es un trabajo Eso es lo que dice No Eso fue culpa Creo que la gente pobre toma tecate No manches Voy 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 por tecate Perdón Mario Perdón por ser pobre Pero voy por tecate Vamos a evolucionar como personas En este nuevo xenomenoide Ya no podemos tratarnos así Deberíamos decírtelo a ti güey Con tu clasismo De hecho aguanten Si llegamos A falta de respeto A ver en vivo Cómo despedimos a Mario Qué bueno güey No sería nada sin mí güey Yo soy xenomenoide Así se va a ir este En el edificio xenomenoide Ya le sé yo crees Yo hice el nombre Los voy a levantar por todo Es el nombre de poder ¿Verdad Mario? Yo subí Eran los derechos De hacer un menor Yo subí el primer video Del canal Otro dato para la vida Para la vida Ay qué creen Las cuentas De tuyo está Mi nombre Es dinero para mí ¿Qué crees? Te saqueamos Tu cuenta O sea Mario Oye Mario ¿Cómo se cobra el dinero en México? ¿Verdad? Con este A putazos El va a ir un día A la tiendita Bueno no ¿Verdad? Va a ser Uber Eats Yo no miraba Qué guay chica Puro rapidito Mario Mario ¿Y el guay chica? No yo creo que hay que Funarlo en Hay que mandar ¿Lorten o Menoide? 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 ¿Que nadie topa? Ja No ¿A quién? ¿Qué haces? ¿Quién es de los White Pickens? No ¿A quién? ¿Qué pasa el campeón? Eh... ¿A Paco de Miguel? ¡Ah! ¡Tres! Algo así ¡Tres! ¡Tres! ¡Ah ya ya ya! Tengo una noticia de... A ver ¿Dr.Banchi ganó? ¿Dr.Banchi ganó? Eh... Entonces en los comentarios de cancelamos a Mario ¡Ven las Tecate sí, pero de las que hay aquí mi favorita es la Indio y Victoria, dice Dr.Banchi! ¡A huevo! ¡Ven o no le molesto! ¡Ven a la Victoria de México! ¡La Carta Blanca también está chida! ¿Le gustan a Victoria cómo? Este... ¡Victoco dice... De hecho voy a ir ahorita mismo por una chela norteña! ¡Va! ¡Perfecto! Y la Nana dice... ¡Oh, qué veo! ¡Una cancelación en la puerta! ¡Qué bueno! ¡Shh! Así que bueno Dr.Banchi... ¡A tu salud! ¡A tu victoria Dr.Banchi! ¡Shh! 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 Este Mario es... ¡Shh! 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 ¡Se acabó ya! ¡Iba a agarrar con la garrita! ¡Pero sí me fue! ¡Con la garrita! ¡Con la garrita! ¡La garrita! ¡La victoria es para... ¡Luichi! ¡Cartablanca es buena! ¡Cartablanca! ¡Cartablanca! A ver... Es lo que justamente hice la pregunta A ver, Mario, di tus tres cervezas favoritas ¡Venle la cara a Mario! ¡Venle la verdad! ¡Venle Spotlight! Es que se puede dividir entre las comerciales masivas o las artesanales Yo digo... ¡Ay! Comerciales masivas hay que... dejarlo, ¿no? Y... Y no olvides levantar el dedo, David cuando diga las tuyas, por favor No, por eso, digo para... solo comerciales Ok Las que te gusten Las que te gusten El sabor, no... Digo... Este... Me gusta... Obviamente modelo negra Modelo... Modelo negra Todo listo Y este... Ajá Jack de chocolate también Ahí está el pedo Es que ahí ya se va a empezar a poner deep el asunto Y la de... Y... A ver... Arte es anales... Buenas tardes De hecho buena De hecho buena Ese es bueno, viejo Sí, arte es anales Artes... Como la del beso negro, ¿cómo ves? Boca negra, ¿no? Esa... El hocico negro El hocico... El hocico negro Si quieres Si quieres Si quieres Dice... Si no eres mi tía Ufff... La idea de chocolate es buena Y si... Ah, yo sé que... La... 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 La llanga de chocolate es un unicornio Creo que... No sé si alguna vez yo la he probado Tal vez sí Otra vez estaba muy... 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 Sí, wey, pero... Si te la he probado Yo te he dado Me invitas... Me invitas una siempre, ¿no? 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 Antes de... Antes de... Ajá... ¿Cómo te habías la bodeguita? La bodeguita... La bodeguita... Ah, sí, ya sé dónde... Es la esta, la esta madre... No manches, me... Sabe agua, esto te cae... Creo que está bien quemado... Ahí sí... Creo que está bien quemado... Ya lleva... Ya lleva... Un mes y cacho... Un mes y cacho... No, eso ya estoy, wey... El depósito, ya pensé... Juro, wey... No, ya estoy así, wey... No necesito una cerveza para eso... Es el disequete... Oh... Este dice... Es el disequete... Dice... Torcosea limitando a Mario... Por la chela, ¿verdad? Porque estoy tomando el... En... Como Mario... En siempre... Ya tienes fama, Mario, eh... De borracho... Mira... Escucharon como... El blanco... Me... Me está atacando... Jajajajaja... Este cabrón... Escucharon... Escucharon... Escucharon como es... De... De... De racista... Este... Este cabrón... O sea, cualquier... O sea, aparte me está insultando... Soy la víctima... Y me está insultando, eh... Un... Un... Un guay chica... Que no reconoce sus errores... Es peligroso, eh... O sea, porque... Él piensa que... Él piensa que está bien, eh... O sea, él piensa que está bien... O sea, él piensa que está bien... El racismo inverso no existe... Que... 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 De que hablan... Ni siquiera entiende sus derechos... Pero... Oye... Ganó... Muy bien, eh... Por... Muy bien... Saludos a Belbar... Ay... Un saludo a Belbar... ¿Qué onda Belbar? ¿Cómo estás? Cámara Belbar... Salud... Ya deja... ¿Qué? Pues no sé... Mencionó una chela que es Jack de chocolate... O no sé... Sí, sí, sí... A ver, Javi... A ver, Javi... Ahora... Dinos... Cuáles son tus tres chelas favoritas... Ganó el Doria... De Ike... Sí... El Doria... Indio... Todo listo... Y... Una capa blanca... Ok... Antes de que digas Mario otra vez... Tú no puedes decir que te gusta la indio... No, güey... Porque no puedo... A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo decir que me gusta la indio? Es lo que más tomamos en la universidad... Y tú no puedes tomar... Es lo único... Es lo único que Sal y yo tomamos en la universidad... Cuando... Antes de que Sal viera las cosas como raza... Ajá... Y las viera más bien como personas... Antes de que me viera como un igual... Y no como un igual... Sí... Desde que Mario... Desde que Mario se... Subió a su estatus de white chican... Ya no toma indio conmigo ahora... Ya... Ay... Ahora... Ya no toma indio... Ya... Ya... ¿Qué va... ¿Qué pasas de ti, Mario? ¿Vas a tomar... Bitcola? ¿Eh? ¿Por qué? Ay... Mario acaba de decir que... La bitcola es asquerosa... O sea... Todas las personas que les gusta la bitcola... Están mal... Es lo que quiere decir Mario... En este... En este... En este... En sus directos... Chale, güey... Mira... Yo... Así vamos a... Así vamos a... Así vamos a... 1.0, amigo... Sí... 1.1.1.1... 2... 2... 2... Ya casi... Ya casi llegamos a... A la revelación de estelar de esta noche... Ay, güey... Ya me mató... Y... ¿Cuáles son tus tres favoritas... Tus chelas favoritas, David? Este... Pues yo... Voy a mamonear un poco... Voy a decir... Comerciales... Maza... Y las artes... Y artes anales... Pues sí, está bien... Este... Victoria... Siempre para David... Estelarito... Rico... León... Y... Modelo... Una modelo... Ok... Una negra... Una negra... Y que sea modelo... Ok, va... Sí... ¿Qué pedo? Eso es racismo, ¿no? Bueno... No... No hay racismo... Ah... Come caca... Ah... O sea... Mario... El guachica está diciendo que coma caca... Un moreno... Basta... Mira... Te voy a decir algo... A mí me gusta... La verdad... O sea... Sí tengo... Mi favorito es la modelo... Obviamente... Pero... Creo que a mí me gusta la chela... O sea... Que hay chela... Me encanta... Me gusta la chela... Me gusta la chela... Ok... Bueno... Lo que no me gusta... La única... La única... La única que... ¿Qué? Ah, es cierto... Y que saltan... La única que... No me gusta... Es una que... Mario todavía no acabo... Ah, ok... Dándole su lugar a los morenos... Sí... ¡Oh! ¡Ay, qué rico! Censurando... Haciéndome el white blocking... Oh, por Dios... ¿Eso suena raro? ¿Eso suena raro? ¿Eso suena raro? Este... Lo voy a hablar... Este... Jack de Chocolate... Este... ¡No! ¡Hércules! ¡Mada! Hér... Hércules... Este... Y... Boca Negra... ¡Hocico! ¡Hocico! ¡Hocico Negro! ¡Hocico Negro! Y también coincido con Mario... Siempre que hay chela en peda... Prefiero chela... Sí... Diciéndole... Mi tía... Ya déjenlo... Pobrecito Mario... Tienes razón... ¡Hay que demostrarle! Que a pesar de que el diseñante es superior... Nosotros somos humildes... Para aceptarlo... ¡Es superiático! Está bien... Bueno... Y para mí... Yo creo que... Digo... Voy a sonar repetitivo... Pero pues si tienes... Me gusta chela... Si hay chela... Y... Creo que es este... Modelo especial... Eh... No sé si... Modelo especial... Es esta... Es... La clara y la oscura... Son igual, ¿no? Son modelos especiales... Nada más una es negra... Es que también la negra modelo... Es parte de la... De la familia... Ajá... Es que... Yo puedo decir que la familia... Modelo especial... Es bastante rica... Me gusta... Tal vez... La indio... Últimamente ha perdido calidad... Por eso ya no la compro tanto... Pero la indio me gustó mucho... Y... Y... Sí... Era chida... La neta era chida... Y... Pues a ver si no hay nada que tomar... La barrilito... En este caso no hay nada que tomar... A veces hay barrilito... Es barata, güey... Dicen che... Ustedes chelea un rato... Es barata... Pues ahí... Que va... Que va la suegra a la casa... Barrilito... Que si ese... Es barata... Es que no te quedes ciego... Algo... Algo que te pueden pedar... Y no quedarte ciego... Es la revista... Dice... Dice... ¿Qué licores son sus favoritos? Dice... Uh... Pues yo me voy... Yo responder rápido... Me gusta... Ahora ustedes... ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta comer? Tequila... ¿Por qué así no da cruda? Ah... Pues sí... De hecho... El refresco se queda cruda... ¿Verdad? El pinche refresco es el que... Mata el alma... ¿Qué pedo, güey? Mojito... Tequila con coca... No me ha dado... Mojito porque puse... Ajá... Pero ese... Es un trío dentro de coctel, ¿no? Es un trío dentro de cocteles... Sí, ese no es licor... Mojito está rico... Es un ron, ron... Sí, pero no es un licor, güey... Ron... Es una bebida... Ron chingado... Ron... Machen, me picó... Me picó el ombligo el Dr. Bach... Y me desinfló bien el cabrón... Ajá... Y... Y un empate... Con vodka y tache... Ok... Yo... Yo sé que a... Javier... Su favorito es el vodka y el tache... Ah... Oye, sí... Sí es cierto... Rusia y Japón... Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, no, no... El vodka dice... Ay, güey... Con... Con el vodka de samarindo... Para sentir su país, güey... Exacto... No mames, güey... No, ya... Nada más de pensar en vodka de samarindo... Me duele la cabeza, cabrón... Te das bien... Sí, exacto... No, no, no... Mal pedo, güey... Y ojalá fuera mames, güey... Para hacer contenido, no, güey... Estoy en este momento... Pensando en vodka con samarindo... Me duele la cabeza... Un vodka con un hijo... Aguas... Aguas con el... Tu primo... No, puede ser... Que le agarraba a los dos... Pero mandaron a morar... Yo tengo antojo de un vodka... Yo tengo antojo de un vodka... Yo tengo antojo de un vodka... Ah, ya me morí... Ándale... Por ver... Pero... Oye, carnal... Te salvé... Hijo de la chica... Qué horror... Tibaguea, Tibaguea, Dr. Batch... Tibaguea... Haz lo que yo... Yo les quería... Yo les quería platicar... De que la chela que... No me gusta... Una... Que... Que en Estados Unidos... Es muy famosa... Que es la de... La corona... Ay, ay, ay... No, no, no... La corona... La corona... La corona... La corona sí me gusta... O sea... Mario está siendo malinchista... Con la corona... Deja de... Hablar... No, no me pongas... No, a ver... Yo sí quiero saber... ¿De cuál te refieres, Mario? La... Ipa... Sí, la Ipa... Eres la Ipa... Ipa... Es una especie de chela... Epa, epa... India... India Pale Ale... Que es este... Es una especie de cerveza... De tradición inglesa... Que se caracteriza como una... Ale Pali... Y es famosa... Como un alto nivel de alcohol... Déjame, doctor... Déjame... El problema con la Ipa... Es que no es... No es... Este... Perfumada, güey... No me gusta, güey... Es la única cerveza... En mi vida... Es la única cerveza... A ver... Están claras, morenas... Negras... Pero... Espera... Que tengan... Que tengan sus hermanos... Que no sean celos que... ¡Wow! No... Mira, doctor Batch... Dice, los míos son whisky... Y saque... Muy bien... Muy bien... Sí, pero... El whisky... La Ipa... La Ipa... La Ipa, no... La Ipa... Es la única que sí... Me da un buen de asco, carajo... Dice... Dice, no eres mi tía... Que a ella sí le gusta la Ipa... Sí... Es que es de su especie... Y dice Mario que tu gusto apé... Pero dices que es porque es muy perfumada y dulce. Es muy perfumada, ajá. Pero es porque, dato curioso de Mario, Mario odia los perfumes. Por eso no se baña. Por eso no te baña. Esta va para la wiki de Mario. Sí, pero es que no soy tu tía. Me gusta también el hidromiel, ¿se llama? La hidromiel sabe muy bien vergas, güey. No tengo ganas de probarla, entonces. No me gusta. Está bien, creo que puedo perderme de esa cerveza. No tengo ganas de probarla, como que no se me antoja. Digo, digo, me da curiosidad. Pero así que diga, tengo antojo de tomarla o probarla, no. ¿Qué cosa? Tomé algo, verga. Exacto. ¿Esta es el traviso? ¿Se han probado el hidromiel? No, ¿qué es esa madre? No es agua. A veces, a veces... ¿Aguaviel? Es hidromiel o aguamiel, como le quieras decir, güey. Hidromiel. Agua caliente. Aguas calientes. Aguas calientes. Aguas calientes. Aguas calientes. Vanas paliado de barba, no. Ay, no dalas... Nadas kaldi. Y es lo que tomaban los vikingos, güey. Otra cosa por la cual que nomás te apropiaste culturalmente de la barba de vikingo, güey. Pues no tienes la alcohol. No puedo tener cosas bonitas porque las rompen, dice. No puedo ser un vikingo que... No puedo ser un vikingo que llegó y dijo, güey, a mí no... ¿No? Pero, ¿y la barba bien que hayan traslado? Se juntan todos los vikingos y uno de ellos, uno de la nada, de la nada, todos están nacidos y los que... La chica de pronto nos dice, oye... No me gustó. ¿Qué hace, como matan? Claro, güey. ¿Has oído del ángel de sangre? ¿Has oído del ángel de sangre? Creo que... ¿La cultura vikinga? Sí, la... Águila de sangre, ¿no? Es el primer mato que no le gustaba el hidromiel. Pero no, güey, está muy grande como para que me dé muerte de cuna. Entonces, como los seres que nos vamos con tortura para que entiendan, para que les percice un nombre. ¡Bárbara! ¡Oh, Dios! Sí, se la metió toda, ¿eh? Mi tía nos invita a poner unas hidromieles y yo digo, simona la mola. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Cuando se acabe la pandemia, güey. Ay, así hasta les prometo lo que sea. ¡Ay! Pues está bien, güey. Sí, güey, pero ya estamos en alerta roja. Lo que puedes hacer es ir anotando cada vez que alguien prometa algo y ya nada más es... ¡Ajá, güey! No, manches, nos vamos a llevar un año de pedota con todas las promesas. O sea, esto es lo que quiero, es lo que queremos todos. Es lo que queremos todos después de esta pandemia, ¿no? Pues yo los voy a invitar a quebran carnitas asadas, güey. ¿Puro vicio tierra? Sí, güey. A ojo de agua los invito a una carne asada. Ok, bien, bien. Ya la monté. No, ese sí, ese sí. Ese sí dice, porque tal vez lo que está prometido otras personas, ¿no? Ahí dice Javi. Yo solo digo que Javi está diciendo que otras personas no van a cumplir. Sí, no, yo sí tengo huevos, güey. Yo sí tengo palabras, güey. A mí sí me gusta la idea. Ah, yo perdí. No, a ver. Tiene que ver una cosa con la otra. Déjame insultos en paz, Javier. Yo creo que los dejemos todos y que las redes de una tele. Ah, huevos. Dice Dr. Batch, cuando acabe la pandemia, hay que hacer smash presencial. Sí, estaría. Para el primer, este, ¿qué? Este, convivencia de xenomenoide. Sin aquí, sin la guisa. Exacto, sin el acto. Ah, mira, cero. A la verga, ¿qué pasó? Se mató cero. De una chaca. Un cachazo. Sí, dice, no eres mi tía. Es justo y necesario, ¿verdad? Sí, sí. El smash presencial. El smash presencial o las pedras. No eres mi rey. No eres mi rey. No eres mi rey. Sí, o todas las anteriores. Dice, banana, yo quiero, ¿verdad que sí? Se antoja una... Pero bueno, a ver, después de que, aparte de que tiene que sabe... Sabe bien vergas, este, el agua con miel, ¿qué? Aquí está el agua con miel. Ajá. La verga. Este es... Dulce, es dulcecita. Este es dulce. Este tipo de... Favores dulces. Ah, mira, Pansu Jabo, Pansu Jabo te bagueó, ¿eh? Ahí, no te sé que ahí te bagueó. O no te pudo bajar bien. O sea, no sé cómo eres con los... A esos dulces. Los sabores dulces. Pues, de vez en cuando sí me gustan. Sí me gustan los sabores dulces. Entonces, pues igual y... ¿No estará mal? ¿Quién sabe? Estaría chido probar el aguamiel. ¿Es aguamiel? No, lo que es. Sí, ¿no? Es lo que dijiste. Aguamiel. Aguamiel. Ah, hidromiel. Aguamiel. Ah, hidromiel. Hidromiel. ¡Ahhh! Como aguaslocas, mira. Muchacho, ¡me querés matar! ¡Muchacho! ¡Muchacho! Solo puedes uno, solo puedes a uno. ¡Muchacho! ¡Que te va a acabar! ¡Muchacho, me quedó! ¡Arre, ray! Cuidado, cuidado. Tiene la voz de puro hueso. ¡Se murió King King! ¡Se murió el King King Rul! Dice... Suena a rollo de sushi ¡Qué horror! ¿Y cuál es su sushi mexicano favorito? Ah, el Tampico Pero ese es el Yakimeshi, ¿no? Mixto con Tampico ¡Huevo! Ándale, ¿y el tuyo, Mario? A mí me gustan mucho los sushis con carne Con carne ¡Carnoso! Le gusta con carne, ¿no? Con carne, sí Le gusta la carnosa El sushi roll tienen uno que es con carne fría Está chido, aunque la carne está fría Y ahí viene El rival de Donkey Kong Sí ¿Cómo se llama donde? ¿Cuál? En Take It tienen de carne, pero sí está caliente Órale, apenas, este, creo que ayer fue, ¿fue ayer? No, ayer, sí No, ayer, no, ayer, no, ayer No, ayer, no, ayer No, ayer, no, ayer Ah, bueno, sí Pero ese no es mexta, ese sí, la verdad No, porque si le pones aguacate ya se vuelve mexta Bueno, sí Cualquiera de los aguacate con aguacate o piquí O quesito manchego o algo así Ah, ¿saben qué tengo ganas? Poyito empanizado, ¿no? Falta la de milanesa Milanesa con bolillo No, 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 sí Ay, frito Ay, frito Ay, me mamá que luego la gente es como de No, vamos a sushi Porque ahorita como más light Sí Sí Siente de sushi Frito con queso Sí Se terminan metiendo un sushi Un sushi Un arroz Y después Y después Y después se lo comen Ah, no me echo de morir ¿El vegetariano? ¡No! ¡No, tía! ¡El sushi tiene que tener pescado! ¿Por qué? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué dijo la tía? Es que tienes que saber que la tía no come carne Yo lo sé perfectamente, por eso mismo le digo No, lo que estoy diciendo a ti, le estoy diciendo al que preguntó a ti qué pasó Ah, ya, no, no, no puede ser Mira, hoy ya puede comer lo que se le dé la gana Tiene sushi Maldito macho presor No, ¿qué me estás diciendo a ti? ¡No! ¿Cómo, cómo Mario? ¿Cómo, cómo Mario quiere ya apropiarse de todas las las casillas? Exacto Sí, está de hecho Mi cultura machista mexicana, güey, es mía no puedes apropiarte de ella ¡No, ya calla! Nada de información cultural Desde mexicanos aquí hay uno de arracheras cerca de la casa una carcacada con una carcacada con una carcacada ¡Qué carcacada! ¡Qué carcacada! ¡No, no! ¡Se acabó! ¡El armadillo! Cuando yo le platiqué en el sushi de México a mis primos me había metado que me iba a ocupar ese peras conmigo ¿Pues qué sushi comen ellos? ¡Ay, con hamburguesa! No tengo... ¡Con papas fritas! ¡Con papas fritas! ¡Sushi con hamburguesa! ¡Por suerte no me llevaron! ¡El perro negro es eso! ¡La que te metís como la pizza del perro negro! ¡Pues salud Mario! No sé qué estás tomando ahí pero salud ¡Agua! Se me acabó mi cerveza ¡Uh! Estoy tomando chela contigo y me abandono Oigan amigos me siento muy feliz porque ya van varias rondas que no me sacan De hecho, eh, de hecho ¡Ah! ¡Pero te gané, güey! Pero no me sacan Eso también, también De hecho, de hecho Y adivina quién no está ahorita ¡Ah! Ya se fue No lo puedo molestar ¡Ah, chingaki! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ah, ya! Esto es el Jutsu Silla Pero no... Silla bonita Sí, silla bonita Modernona ¿Y tú pa' cuándo, David? ¿O tú ya aguanta esa? Yo todavía aguanta Ahorita vamos a... A la PC, amigos A la PC ¡Ya por fin David se va a volver hombre! Ya vamos a tener más café Sí, exacto RGV por todos lados Va a renacer No sé si te gusta el RGV por todos lados Pero sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Dios, amigos! ¡Ahí voy bajando! ¡Aaah! ¡En la cabecita! ¡Y te remató ese güey! ¡El Kinky Rule! ¡El Kinky Rule! ¡El Kinky Rule! ¡El Kinky! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi! Este ataque saca de pedo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No manches! ¡Decaudado! ¡Decaudado! ¡Decaudado en los fenomenoides buena población de 2021! ¡Doctor! ¡Por favor! Y para que sepan que estos gases de ustedes, amigos, que están ahí viendo, ¿no? Este fenomenoide por fin va a comer una pizza pagada por Twitch por primera vez en su vida No, porque me da el bar hasta que tenga 100 Hasta que tengamos 100 dólares ¡Ah chinga! ¿En serio? Sí, o sea mil pesos Ajá Digo dos mil pesos Dos mil pesos Digo dos mil pesos O sea, 500 pesos para ti, para mí, para tu papá y para ti Órale, entonces, le voy a enseñar a mi mamá a ver si me pasa el dinero que le toca ¡Ah, ya! Oye, ¿qué pedo? ¿qué fue eso? Ah, es una plataforma, ¿verdad? La que está ahí Sí De botados muy chistosos Es que está raro Vamos bien, amigo Así que muchas gracias, Banana, No Eres Mi Tía, Bitoco, Doctor Batch Y todos los que nos ven en... Y Death Dragon Y Death Dragon Y todos los que nos ven en la sombra Por primera vez... O sea, el fenomenoide va a poder comer por primera vez en su vida Es más, si quieren, hacemos el video unboxing de la pizza aquí en vivo, amigo Jajajaja El video unboxing Exacto Exacto Nos vamos a pedir la pizza donde ustedes decían que la pidamos ¡Ay, güey! Lo mató de un poco Todo presumido porque ya tiene buen internet ¡Ah! ¡Ya te tibaré! Yo decidí que hiciera un bowling por... No, por... Por tener un... Javi, regreso a tener un cuarto Te hacemos... Te hacemos bowling por todo, ¿no? Sí, ¿no? Si se preguntan, ¿sigo vivo? Dice... Dice... ¡Aún sigo vivo! ¿El Victory sigue vivo? Sí, qué bien Con boxing de la pizza Dice... Me siento vivo Hacerlo viral Hacerlo viral Suena bien, suena bien Como las pizzas de este chancho ¿Cómo se llama? De... Puerquísimo No es mi tía, yo quiero pizza Claro que sí Ese día van a estar invitados, amigos Para que ustedes se compren su pizza Y coman pizza en vivo con nosotros ¿Cuándo es? Tengo ganas de una pizza de queso ¿Tienes antojo de una pizza de queso? El próximo Halloween, güey El próximo Halloween El próximo Halloween Ah, falta mucho, güey Sí, sí Ustedes que entonces... Va a generar expectativa, güey Ay, mátenme Por aquí anda Kat ¿Qué onda Kat? Únete a... A las madruchas, Kat No, lo vi conectarse Dentro del... Del stokerismo del Switch Ah, ya Es que... Sí, es que... Sí, es que... Creo que... Esto no me gusta tanto, eh Que te apare... O sea... Está bien... Está bien que aparece... Que está conectado Pero no que aparezca... Ay, se acaba de conectar ¿No? Como que es como... Siento que ya... Sí Como mira... Es como... Es como... Sí, sí, sí Así me... Así me enteré que... Adia seguía jugando... A los huayos A los huayos A los huayos A los huayos Dice... Una reta de... Sobe Night Jump... Un game... Con pizza... Uh... Ah, sí, sí es, güey Ah, se fue... Ese juego no lo vamos a jugar... Sí, podría ser... ¿Cuál? Sobe Jam... Sobe Jam... Sobe Jam... Sobe Jam... Sobe Jam... Ah, bueno... No lo vamos a jugar... El de... El de... El de Game Jumps... Ah... Gays enojados... Yo voy a poder jugar bien... En mi... PCE... En su PCE... ¿Por ti? Sí... Eso es parte de... Connovena de una... De hecho prácticamente... Se me dio punto uno... Para que David... Se vuelva más mamado... Prácticamente... 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 Esto es una fiesta... Para decirle a David... Bien hecho... Felicidades Shinji... Felicidades Shinji... Prácticamente... Felicidades Shinji... Felicidades Shinji... Felicidades Shinji... Está chido de la PCE... Nada más que el pedo... La neta... Está cabrón... Lo de las tarjetas de video... Sí... La neta... Está... Está... Sí... La neta... Lo que es la minería... Y lo que es este... Ahorita el stream... Para algunos... Están... Están arrasando... Las tarjetas de video... Y... Se encuentran... En precios... Estúpidamente altos... De 34 mil pesos... Una tarjeta de video... ¿De minería te refieres... A la industria... De extracción de carbón? Eh... No... De los... De los bitcoins... Pero también... La industria de la minería... Será afectada... Cómo no... Porque la industria de la minería... Es presencial... Aún creo que no hay... Tantos robots mineros... Entonces... Tiene que ser presencial... Hoy sea... El viene con todo... Ja ja ja... Desayuno... Desayuno bully... Y Dr. Bach... Dice... Omae wa... Oshindeiru... Omedito... Arigatojo... Hay más... Tú lo serás... La tuya... La tuya... Primero... Está bien... Está bien... Ya casi llegamos a la meta... Amigos... Para revelar... Entonces... Mañana es la primera clase... ¿No Javi? No... El sábado... Ah... Sí... Yo creo que ya mañana era sábado... Pero mañana es clase de monas chinas... Mañana es clase de monas chinas... Amigos... Y... Va a haber este... Mario... Va a haber japonés... Niero... Para... Para que aprendan con nosotros... El japonés más usado allá en Japón... El japonés Niero... Tampoco... Clases de... Clases de japonés... Con Javi Niero... Y... Obviamente... Sí... Sabrías si estuvieras atento... Mario... Te van a decir... Te van a decir... Y no tanto en tus privilegios... Ay... Cállate... Si nunca nos ves... Por eso... Porque yo estoy sufriendo... Como... Como los morenos... Ahí está... Ya han habido días... Ya han habido días... Que Javi ni siquiera comenta nada... De que se acabó el escribir... Nada más... Para que no lo chinguemos... Sí... Entonces digo... Ay... Bueno... Ya... Se acabó el escribir... Es... Es como... Asomar su cara... ¿No? Y decir... Ay... Golpeen... Es que... Amigos... Tienen que saber... Que nosotros... Aquí... Nos apoyamos mucho... Entre... Por lo menos... Nosotros tres... Así que si ven... Como tres vistas... Es que nos estamos viendo... Nada más... Mario... Nosotros... Pero... Javi es el único... Que es por su parte... Que no juega el equipo... Sí... O sea... De sus huevos... De su parte... Y nosotros... Lo castigamos... Haciéndole unos videos hermosos... Que se ven... Javi... Sus... Sus videos tienen openings... No manches... Kiv... Va a ser... Va a ser eliminado... Por un destello... Hermoso... Jajaja... Kiv... Kiv... Fue atesinado por una deidad... Jajaja... 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 Este, va a haber cosas nuevas, cosas chidas Vamos a empezar a mediados del año Pero les prometemos que va a haber cosas chidas La idea es que hemos estado en fase beta Por estos dos años ¿Y cacho? ¿Tres? Sí, exacto, tú vienes a ver a beta para... ¡No, pene! Exacto Y los violaron Con los webs para decir Amigos, acá hoy empezamos Así que todos los que están aquí Presentes están viendo cómo nace Xenomenoide Estuvimos criándolo, estuvimos empollándolo Y hoy nace Exacto, David pasó mucho tiempo Sentado encima de ese huevo Y por fin ya eclosionó Ahí, digo, David sigue sentado Eclosionó hacia arriba Pero ya El huevo eclosionó, yo sigo sentado Exacto Así que se vienen cosas chidas Vienen cosas interesantes En este xenomenoide Ya les dijimos, el podcast Parcialmente desnudos Donde nos podían escuchar en Spotify Y podían imaginarse cómo están Están aquí en vestidos De hecho, en cada sesión Va a haber uno que no tenga playera Uno que no tenga pantalón Uno que no tenga calzones Uno que no tenga bra Y se van a tener que imaginar Quién es el que le falta Exacto, van a tener que adivinar Exacto, y al final Habrá una dinámica Para acá, yo estoy jugando Para ver quién es Quién tiene quién Y si Y si Y si Logran atinarle Se van a llevar Un descuento en Uber Eats Del 0% de descuento En cualquier compra En códigos xenomenoides Del 0% de descuento Sí, en su En su En su Sí, exacto En sus primeros 5 compras En el código xenomenoide En Uber Eats Y finalmente Pero por eso De esto Sus primeras 5 compras Vamos a tener problemas Con los de Rappi Ah, es cierto Es Rappi Perdón Es Pero olviden Lo del Uber Eats Es Rappi Ay, mala Es a McCormick Hola, Abby ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Abby? Saludos, Abby Hola, Abby Dice LOL Del BRA Iván, tiene que adivinar Quién es el que está usando El BRA, eh El caballero No, yo Ahora sí Es el escenario La neta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Nintendo Switch No No Acuérdate Con tanto Ay, casi está jobolando ¿Vieron eso? Dice Sean, ¿por qué dijiste un Uber Eats? Perdón Ya sé que era Rappi Ayer hablamos que era Rappi No, no Digo, conseguí una Ay, sí, delantalo Ay, vale Bueno Ya no existen ¿Murieron? No, ya dijeron que era No, no, no ¿Murieron? ¿Ah, si existen? Ah, sí, sí Güey, yo ya no lo sé Yo ya no he visto sus comerciales ¿Sin delantal? ¿Sin delantal nunca existió? ¿Fue un amamado? ¿Cómo era? De ellos están muertos, güey Que ya no los he visto O era mito como cuando dijeron Que iba a tronar la compañía de TOTIS ¿TOTIS quebró? No, perdón Ah Ah, qué broso Como Jume, güey Que se la pasaban vendiendo Diciendo que por qué iban a quebrar Y que por eso lo ponían ¿Caros? Tener en los semáforos Y no sé qué pedo Yo digo que antes sí Y lo salvó la lástima de la gente Sí, güey No, sin delantal ya no existe, güey Lo pongo y ya me sale así como Sin delantal muere Sin delantal está muerto Se despide de mi Sin delantal Tira la toalla Y se repide ¿Se despidió el sin delantal? Tarazán, tarazán Dice ¿Ves? Dice Ya murieron aquí Entonces Javier ¿De dónde estás sacando Tu pasión de palo? Dice Doctor Batch No hubo Sin delantal En Basin C La berenciana, Javi Cometela La berenciana ¿Qué hace la berenciana? ¿Qué hace? Sí, cómetela Ay Te mató el oso El pedover El pedover La victoria es para King K. Roo Miren esa pose sexy Ay, muchachón El siguiente eres tú, pavito Exacto Dice, a ver qué hay por ahí Dice Muriendo, muriendo Muriendo lento Como la canción De Shakira Lento Y lo peor es que no es Shakira Pero este Este David Sí entendió No, yo canto La que me sé Exacto Ay, muriendo lento Todo listo No se puede vivir Sin tanto veneno Espera Se va alejando y se tocan los gluteos Sí ¿Quién se tocó los gluteos? Pues el Javi 3, 2, 1 Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Güey, ¿qué le pasa? ¿Por qué está interesado en citar a la audiencia? O sea, sobre todo en citar, ¿eh? O sea, porque es lo que quiere O sea, es lo que quiere Citar a la audiencia Él sabe lo que provoca Dice Ah, mira Aquí, por fin Una pregunta seria De Bell Bar Dice ¿Y en qué consiste La digivolución de xenomenoide? Pues, ¿quién mejor Para explicar? ¡Pero no es la digivolución! Que David David Explícale La digivolución de xenomenoide No, mira La explicación viene después De un De la De Pero De direct Que preparamos Para Ah, es cierto Va a haber un direct De xenomenoide Así que Quédense A verlo Sí Y si no Pues ya Y si no Pues ya Ya pasó ¿Cuándo podemos ver Ya pasó Ajá Ya tenemos 11 views Ya pasó No, no No crecieron que 15 Ya Se están echando Para atrás En 9 Porque Hasta aquí Vamos a llegar Es que No es por nada Pero Ah, sí Es cierto Que Estamos entre Que Estamos entre 9 Y luego sube a 11 Y luego baja 9 Entonces Ok Entonces Para los que se queden En esta batalla Amigos Ahorita vamos a hacer Video revelación De xenomenoide Camamos esta pelea Así que Quédate Quédate aquí Sentado Belvar Con nosotros Vas a Vas a Ver a lo que Que vas a Que vas a Flipar Te prometo Que se te va a Erechar Exacto Y si no Pues Y si no Pues ¿Qué intentamos? Ya Lo intentamos Y ya A la chingada Entonces Nos vamos A dormir Todos Ahora con el nuevo poder Esta digievolución Vamos a poder destruir Al poderoso Piggy Soul Al Piggy Soul Si ubico la referencia No puede ser Ya mejor me mate Ven Ay Ay si me dice Ay si me mata Si si ahorita vamos a hablar un poco de lo que es el Nomenoide 1.0 Donde ya va a ser los 4 Ya no vamos a ver nunca los 4 puntos Porque acabamos de vender Acabamos de vender las acciones a Televisa A Televisa Así que ese Nomenoide acaba de ser comprado por Televisa amigos Esta es la sorpresa Televisa Comprar los derechos de ese Nomenoide Y somos asquerosamente ricos los 4 Exacto Y en vez de nosotros va a estar Eugenio Derbez Este Omar Chaparro Este Eso diríamos Ninel Conde Dice que ya nos patrocina Este Tecate que pues andas ahí Promocionando Ah cierto Ya por fin conseguimos nuestra primera marca oficial Ni modo De hecho Fue Fue barrilito Pero pues ni modo Aquí está No la pueden ver Aquí está Tecate Perdón Tecate Tecate Nuestro primer patrocinador De hecho tenemos que mencionar Dijan en el chat Que te comas la maldita naranja No es cierto No lo dicen A ver A ver A ver Entonces ya ¿Lo soltamos una vez? ¿Lo soltamos? ¿Están listas? ¿Están listas? Ok A ver Atentos Allá va Dice Quiero saber ¿Quién será Ninel Conde? Uf Pues el que tenga el perro culazo De los cuatro Creo que ya sabemos quién es Una vez lo vimos por ahí Así que Javi Javi No lo sé Sí es la Ninel Porque Ninel Porque Ninel está en su pedo Y vive de estar sabrosa Entonces prácticamente Ese sería Javi Así que pues vamos a A darle Ahí va Ahí va Espero no cagarle Y que sí se escuche Así que Ahí vamos Con la Por favor Mario Las palabras de video Las palabras de video Revelación Con voz de De ¿De quién? Ah De ¿De dónde está el Washington? Y aquí está En vivo El nuevo intro De Xenomenoide 1.0 Y allá va Y ese fue el intro amigos ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Chulada Vendiga chulada Exacto La música fue hecha Por nuestro amigo Amiga Pepe Pecas Que nos está viendo Ahora mismo Sí exacto Desde el cielo Donde esté Desde el cielo Una hermosa Está bien verga Está bien verga La animación Gracias amigos Pues fue Con Un poquito de ayuda También de los Xenomenoides Ahí cuando nos atorábamos En qué hacer Ya nos fueron guiando Así como de Métele un Un crash Yo aquí quiero Que se rompa la E Qué humilde Güey Por decir Espérate Qué humilde No aguanta Cuanta Qué humilde Por decir No Los Xenomenoides Ayudaron diciendo Güey Métele esto ¿Por qué no hacía Donde a play? Obvio ¿Por qué no hay más Peca mal? Cómo son De pedinches Todavía se quedaron Con ganas de ver A Rayman Shadow Pues es que Es que como Director creativo Y CEO De la empresa Pues tengo que exigir Güey Es como en CD Project Red Con Cyberpunk Lo malo es que Ya se pidió Cuando se mandó El render Y pues Me aplicó Ya no se pudo O sea Primero me pregunta Que qué le podemos mejorar Y qué puede cambiar Y después cuando le contestan Ya no se puede No lo dijo Bell Bark Pero dice Adil Toffy Sí me erecté Sí me erecté Uf Y Banana Nos regaló Dinerito De re verdad Muy bien Guau Cada vez Más cerca Nos chirió De esa pizza Gracias Ya ahí están Ya viene con servilletas Esa pizza Sí exacto Ahí le van Gary y esa Banana Son para ti David Son para ti Y Pantimeas Javo Acaba de poner El refresco Para la pizza Muy bien La coca de 600 Es como cuando le pones A la teibolera 20 pesos En la tienda Muchas gracias Por todo ¿Qué es Xenomenoide 1.0? Xenomenoide 1.0 Es básicamente Haber aprendido De todos estos años De Sonar como la cola Vernos como la cola Y a lo mejor Seguirlo haciendo Pero ya como Con estructura Vamos a O sea ya tenemos Un camino Tal vez Sigamos De wey Es nuestro camino ninja Exacto Sí exacto Nunca puede faltar La idea ahorita Por lo pronto Es que sigan El canal de YouTube Que ya va a ser Un poquito más Va a tener orden Va a tener un orden Los lunes verán Un podcast Donde Estaremos hablando De estas tonterías Obviamente Ya grabado Los miércoles Vamos a ver Un gameplay increíble Editado por Mario El podcast Editado por Por Seat Y los viernes Puede que haya Xenotop Xenonetas Por Javi y yo Y o Anime Por Javi Exacto Va a haber más secciones Y todos los días Todos los días De la semana Alguien de nosotros Jugando en Twitch Exacto Vamos a saturarlos De muchas cosas Como 30 horas De Sonic Sin parar 30 juegos 30 horas De Sonic 30 años Del castor Mágico azul Y veremos Y veremos Qué más cosas Hacemos Porque este año También es Aniversario De Zelda Aniversario De Pokémon Aniversario De Las Malguitas De Mario Mario Bros Mario Bros Y así Entonces A ver Qué le hacemos A cada Cumpleañero Este año No, estaría bueno Sí, sí, sí Suena bien Va a estar chido Chavos Quédense Quédense Y denos su dinero Exacto Esto Esto que quede claro Que lo hacemos Por dinero Amigos Somos como Don Cangrepo Muchas gracias Ven a su dinero Exacto Nosotros Nosotros no Vamos a venir Y decirles Que lo hacemos Por la pasión Que nada No, queremos dinero En Chile Queremos dinero Habló Mario Queremos la pasión Del dinero Entonces mañana Lo primero que van a ver Ya en el canal De YouTube Es el primer video Ya con la nueva era Que es el unboxing De el Mario Kart Live Home Circuit Todavía no hay gameplay De eso Pero lo estoy planeando Y el Víctor dice Voy a buscar la tarjeta De mi mamá Ah, no es cierto Dice No, sí, cómo no Es por ella Es por ella Ve, ve, ve Ve, ve Yo te exhorto Yo te invito Y nos pasan La clave La clave de atrás Cualquier cosa Dices que el niño De internet Dejó que lo hicieron El niño El niño De la izquierda ¿A cuál lo harías? ¿Cómo? La última parte Te tienes que inscribir Al OnlyFans De un personaje De Smash OnlyFans Del personaje De Smash De un personaje De Smash Tanto hombre Como mujer Lo que te mueva Tu rock Lo que te gusta Lo que me quiera merendar Sí, güey Sí, güey Vamos ahora Y también va para ustedes De chicos Exacto Y si ustedes en el chat Ustedes díganos ¿Quién De los personajes de Smash Le pagarían su OnlyFans Ay, me mató la lista? Entre más bizarros Más puntos ganan Más divertidos Dejí es una fuerte Contendiente Ok, a ver Entonces, a ver Comencemos con Comencemos con Mario A ver, Mario Dinos el porqué De tu elección Pero por qué Pero por qué Porque es güera Porque es güera Güera, güey Está acordando también De más o menos Discrearle al público La mujer Ajá El nude block De Pokémon Y dibujos Donde todos vamos a Estar en un juego En vivo Con todos los Que estén viendo Este stream También Inmediato Dibujando momentos Pero ya les diremos Las reglas Sí, exacto Toyno, Toyno Se vayan Primero vamos Nosotros les decimos El nombre es Nuzloc Andro Entonces Muchos de los que nos ven Tienen esta pasión Por disfrutar Y lo hacen mucho mejor Que su servilleta Entonces Este La neta Me gustaría ver Me gustaría ver Qué podemos hacer A Bitoti dice Que el OnlyFans De Kirby Sí, no Es que miren Esas patas Ya me morí Ese podría Kirby podría ser Quien tú quisieras A mí me da mucho curiosidad Saber cómo son Las patas de Kirby Kirby es un bebé Patas bonitas ¿Te das cuenta de eso? O patas de bailarina De valeros Banana dice que es obvio Aunque no tenga pompis Estoy casi seguro De que está hablando De Terry Bogart Terry Bogart Sí, sí, sí Banana lo dejó claro En un streaming A ver David ¿Tú a quién? ¿A quién elegirías? Fotos de patas De Kirby Sí, fotos de patas De Kirby Y es que sí Tiene patas Show fit Show fit Sí Es que Eso es lo más raro Estamos hablando de patas Pero tenemos que hablar De las patas De Jigglypuff Las patas De Jigglypuff Están redonditas Y sí Y sí Nuestra notia Es dibujo Dibujar así A muerte Mientras Javi sufre Y trata de mantener vivos A sus pokémones iniciales No Spoiler Eso no va a pasar Sí Ah, oye Sí, pues Sí, el problema Es que no te tenemos Que dibujar este dibujo Si vuelves a matar A la Tapaola Eso lo creo A la Tapaola Esa fue culpa De ese algo Él proactivamente No Pero ya quedamos Que eso fue culpa De David Porque David Fue el que dijo Giganta crece Giganta crece Y valió verga Don Apolo por eso Sí, fue culpa De David Después de ver el video Fue culpa de David O sea, yo Porque no sabía Cómo funcionaban Los giganta creces Yo no quería Cumpar a esa madre Él sí sabía Yo tampoco sabía Que regresaban De hacer pequeños Yo no sabía David sabía Yo sabía Que dejaban el jugado Y tú ibas a adelantar Nunca había ocupado Tastos turnos Para una pelea Estaba bonito Sí Eres manco Eres manco Eres manco El punto que Don Apolo Está muerta Donde quiera que esté Que en paz descanse En paz descanse De Anapao Está tan muerta Como su carrera Sí Pero revivió Con los memes ¿No? No es cierto ¿Le duró cuánto? Dos semanas Fue lo que duró Un meme Por eso Yo no lo llamaría Revivió su carrera Un ratito Un ratito Cuatro semanas Pagarían el OnlyFan De Anapao ¿No es lo que vas a decir? Hay personas Que gracias a un meme Se vuelven famosas Como el matador Pero siguen siendo famosas Mi pregunta es ¿Son famosas las personas de meme? ¿O solo es un famoso pataño? Mira Es como Depende del meme Como el adobio psicópata ¿Te acuerdas de ese meme? Ah, sí, cierto Te voy a dar El peor ejemplo Que es Mexa Pero Lady Wu Mónica Murillo No, Lady Wu ¿Te acuerdas? Ah, sí, cierto El de muchas cosas Ah, Wu Muchas cosas Ah, güey Está en 2017 Pero Ajá Ahorita vale verga, güey Que el matos trató de hacer Este El matos trató de hacer una carrera Sí, es que Es lo que he visto O sea, la gente que empieza Con un meme Intenta hacer una carrera, güey Por ejemplo No veas psicópata Ahí dice Pájate No tenía seguidores Y todo Pero ahí está Ya Pero Según ella Sí La medio La armó, ¿no? Sí es como Blogger Más o menos Ajá Como que sí La armó Pero También Es como de ¿Quién sabe con ella? Pero o sea Hay personas que intentan Agarrar esa famita Por el meme Y desaparecen De la paz de la tierra Eso puede ser A ver En el chat Cuéntenos Quienes más desaparecieron Solamente fueron Sensaciones de meme Y desaparecieron Sí, por ejemplo Chimps Es famoso Chimps Y creo que va a vivir Durante un buen rato, eh El perrito El que siempre mando, güey Bueno, no, ese no Pero El perrito El perrito Igual que Grumpy Cat Igual que Grumpy Cat Ellos hizo Una mamada Eso sí se murió, ¿no? Ya se murió ¿Quién? ¿Grunpy Cat? El Grumpy Cat, sí Grumpy Cat Sí, ya Como que ha pasado de moda Le hicieron una película, güey De Hollywood ¿Sí? Hollywood ¿Verdad? Sí Se llamaba Garfield Su voz la iba a hacer Kevin Spacey Kevin Spacey Kevin Spacey Antes de manosear Linda Bueno, más bien Antes de que se supiera Que manosea Vario Ah, y sí Chimps Sí, es que Chimps es amor Así que bueno Ah, bueno David Dime ¿Quién sería? ¿Quién pagaría De que ser un personaje de Smash? Sí, no No, tiene que ser de Bueno, puedes decir De que es el Nomenoio Pero también Tiene que ser un personaje de Smash ¿Quién es? Sí Si quieres Si quieres Para ir pensando Como en el Nomenoio 2.0 Este Pues igual Puedes mencionarlo Esa puede ser la segunda pregunta De Interesante Un OnlyFans De Mr. Game & Watch ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea Voy a respetar La originalidad Sí Sí O sea Yo esperaría Que esa respuesta Fuera de PPP Porque él sí Sí Sería como ese tipo De comentarios Pero ok Está bien Fue raro O sea Yo creo que De De Bidmin Güey La neta Sí Sí ¿De quién? De Khevo De Bidmin Sí Esa Esa Maruchan Ahí Tiene algo Tiene algo Me gusta ¿Sabes qué? Podría decir a Zelda Pero es que a Zelda Yo la respeto demasiado La fe De que saliera Sí Porque obviamente Es decisión de Zelda Si Zelda llega a decir Me hizo un OnlyFans Se me caería un ídolo La juzgarías así La juzgarías solamente Por querer Por querer vivir Y tener dinero Ajá Porque iba a hacerle algo Que le guste Que compran Un video Un poquito Un poquito Diferentes Es como de Zelda Es que quiste el camino fácil No es el camino fácil No, ¿por qué? Simplemente Es aprovechar lo que tienes Güey A lo mejor No eres muy inteligente De Mario Nada más para ver Cómo le haces De Mario, ¿verdad? Él sí Él sí se le han visto De Mario Ah, ya De Mario Oye Que sería bueno No, es que También el OnlyFans No solamente es para video Así También hay para videos Este Raros Yo lo pago Para ver más contenido De mi vida Exacto ¡Pago pa! En teoría OnlyFans Creó para Contenido premium De gente con talento Pero obviamente Hay que hacer un Rompe todo Lo bonito del mundo Pues es que A veces tu único talento Es tu cuerpo Güey A veces tu único talento Es estar bien bueno Pues piénsalo Ridley ¿Qué? ¿Riley? Se está poniendo Super sabroso ¿No? Sí, exacto Piénsalo Sí, salve a Dr. Vance Sí Él no haría Él no haría Bordos No es de Ratley O Ridley Él no haría cosas Él haría cosas Interesantes Él es matemático Y físico cuántico Güey Él haría clases En sus videos Haría cosas divertidas Cosas que dirían Ah, no mames Si vale la pena Si, vale la pena Si, recetas de cocina Con Ridley O algo así O sea, me encanta Que según tú O sea, porque Está diciendo Todo Nadie más tiene integridad Excepto Ridley No, es que No, no Es que Mario tiene Tiene un punto Es que Mario dice Ah, Ridley es feo Es un monstruo Por lo tanto Tiene que tener un talento Porque no puede ir En su cuerpo No, ya ganó Ya ganó Ya me lo trapede Ya me lo trapede No, ya, sí Ya me lo trapede Mira, va a dormir Y tú, Javi ¿De quién te envías Tu OnlyFans? Este, híjole Trajero de acero Pues diría por Min Min Sí, nada Natural de economía Baelic, 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 Baelic Baelic, Baelic Baelic, Baelic Baelic, Baelic nada más Porque puede ser hombre y mujer Ah, es que a Javi le gustan Con, con Princesa con vara Es que a Javi le gusta Princesa con vara Las princesas con sorpresa Sí, exacto Tienes toda la razón, sí Y de ese nominoide Ajá, y de ese nominoide Miren, es que es la cuestión Porque cualquiera diría Es que Mario está mamado, ¿no? Pero como es blanco Seguro no va a sacar Nada interesante, ¿no? Bueno, se foto Ay, qué pedo Gracias Entonces Claro Se robó Puras fotos charoleadas Puras fotos charoleadas O sea, se robó De una comunidad de Oaxaca No sé Ok Pero Nadie creo Todos los se pusieron En modo difícil Para tener pareja Exacto Exacto Corrin Una vez Lo dijimos eso ¿Dice qué? ¿Todos piden El Que era un fan De Corrin ¿De qué? ¿Por sus patas? Ah, sí Sí, sí Por las patas De hecho M.Kaleo Dijo eso Dijo que Dice que le gustaban Las patas de Corrin ¿Dice que podría ser así? ¿Por qué? Así se ve en el flip Sí Saludos M.Kaleo Ojalá algún día Pudiera que te digas A partir la madre En Smash Estaría de huevos Sí, M.Kaleo Estaría rico, ¿no? O sea que O sea que no te parta la madre ¿Por qué persona? No te va a partir la madre M.Kaleo Es otra cosa Que te gane M.Kaleo Dice Abby Alguien en algún lado Le prende a Rich Mira, los que le gustan Los Kaijus Tal vez sí Oh, sí ¿De Kaijus Que estamos hablando? Sí, exacto Los Kaijus A mí me gustan mucho No me prende a Rich No me prende a Rich Pero me gustan los Kaijus Y Kaleo ¿De Kaijus De los fenomenoides? ¿Cuál decían? Este... Yo creo que... Que sea, güey Porque sé que sí Que sea Gracias por pensar en mí, güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el meme de... El meme de Move Esponja Boca palazuelos Exacto Sí, yo también Ya quisiera ser como ese güey La neta Bueno, tenía el valor de ese güey ¿Por qué ese güey es rito, no? ¿Ya está rito? ¿Pobrías? ¿Papel quiere ser como palazuelos? ¿Como palazuelos? Sí, güey Mira, este güey puede hacer lo que quiera Tú puedes, Paps Y la vida sería muy fácil, güey Si tengo una casita en Acapulco Tengo Varu O sea, Paps Tengo un yate, güey ¿Eres amigo? Yo soy amigo del Vismi No, ya se pelearon, güey ¿Te lo viste en la serie? No Obvio no Obvio no ¿Viste bien verga? Se pelearon de todos los güeyes Ah, no Y... Paps, tú tienes una casita en Guerrero, güey Está cerca Eso sí ¿Quién? Tú tienes la de Javi Tú tienes una casita en Guerrero Tal vez Igual ya la compró, güey Sí, tal vez sí la tiende, güey No hay que le preguntar Mira cómo se ahoga a Javi en sus mentiras ¿Quién tiene de Guerrero? Mira, mira cómo se ahoga a Javi en sus mentiras Ahí está, mira Ay, no Ahí va Javi, 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 mira Ahí viene, ahí viene el viejo Javi intentando el decir por qué no ven los streams Ah, ya se va la verga No, el glúteo más loli Y tal vez yo diría que tal vez pagaría el OnlyFan de Mario o de Javi Porque sé que mostrarían cosas bizarras O sea, y eso O sea, Mario por mamado y por la curiosidad de ver cómo es O sea, si es una alfombra completa o no Y de Javi saber con qué chingadera saldría O sea, con qué chingadera saldría Porque Javi Mira, yo les digo, compañeros, que mi OnlyFans va a ser muy entretenido Va a ver tentáculos, va a ver cosas chidas Exacto, o sea Y ya, tentáculos y cosas chidas Porque para Javi No se le ocurrió nada más, David No te pongas celoso, güey Ánimo Mira, cállate Mejor es el OnlyFans, güey Mejor es el OnlyFans Bueno, a ver, armamos el OnlyFans y a ver quién tiene contenido más chido Ajá, güey, pincha competencia mamona, güey Ya me maté Vamos a hacer un, de, un, este Acapulco short, pero de De senomenoide Sí, sac Ándale ¿Y por qué? ¿Conocen a alguien que esté inscrito a un OnlyFans? No 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 Pero más bien, es que no creo que alguien que esté inscrito a un OnlyFans O sea, yo sí conozco a alguien que está en OnlyFans y lo dijo en un grupo Que ahí tenemos por ahí... Que está parando Ustedes siguen en ese grupo, pues.. Pueden ver los OnlyFans Pero Mario como de emoción decía Debes salir de todos tus grupos que me metiste Ah pues voy mal porque hay un OnlyFans ahí gratis Porque mi moralidad no permitió seguir ahí Y recogióte de nuevo Este... Vamos a hacer como cada semana, no se digamos Uno de los hermanos va a poner algo bien externo Como tentáculos y así Sal se comió un escorpión vivo No mames A ver como superaste Todo muerto, todo tieso Pero como jugar al verga A ver Mario A ver como un escorpión sale mal Fotos Este... Mario por favor lee con voz de afroamericano El comentario de nuestro amigo Isaz123 Hi5 Pero eso es un... No, eso es un bot que pone Pero quiero que lo digas porque es chistoso Ay a mali verga No, 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 no No, no, no No, no, no Fue una muerte muy grande Voy a darle click A ver Sí, porque... Ay, es el famoso No, 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 no No, no, no No, no Guerrero short Guerrero short Guerrero short Tu novio Tiritititín Estuvo rudo Está como era Extraño a ver Pero ya te dolieron los glúteos Ya... Según yo eso eran... Supone que... Esas sillas son antidolor de glúteos, ¿no? No, no, no Antidolor de espalda Hace rato que fuiste al baño Te vimos sobarte el trasero en pantalla Sí, la neta sí me dolió Dice... Felicidades, su primer spam Todo listo No, este es como el cuarto Este, nada más les paso a avisar que nos quedan escasos doce minutos de streaming Nooo Perfecto Vamos a poner la canción de Topoyillo al final Lástima que terminó No, pues ponemos el opening canal al final Sí Amigos de Xenomenoide ¿Qué juego les gustaría que jugáramos los cuatro juntos? Sí, exacto A votación Con ustedes Con ustedes también Uno Ya Cuidado 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 Y no se intenta, güey, exacto Entiendo No, sí, pero cuando vean nuestro contenido, que somos bien pinchos groseros, va a decir Jajaja, estos güeyes No, güey Son bien groseros, dije que no mamen estos güeyes Jajaja Tengo un punto nueve del fan promedio de Nintendo Sí Sí, güey, no saben lo Pero ellos con los gustas, Nintendo no les gusta aceptar eso, güey, en cualquier momento es como de, güey, ¿no? Ah No quiero eso ni ni teOTO quiere No, güey Jajaja No güey No güey, no güey No güey Eso es todo bad Felicidades en su primer stop De hecho, ya nos han atacado bastante, pero Ya le dieron eso Jajaja ¿Ah, sí? No lo vi, no lo escuchaste Y si no, y si, y solo, y si no lo escucho, no paso Exactamente Ay, güey, no ¿Cómo va esa canción? Así, ¿no? Sabíamos que se iba a terminar así ¡Adiós! Ah, bueno Ok, pues sí, exactamente Ahora practícale el proyecto de dibujar a la gente Porque el que más lo sabe es Javi Y el que menos sabe es David y yo Ah, ok Bueno, pues Pues vamos a jugar y vamos a dibujar Está divertido Y se acabó No, pero, o sea, explica No, este El Nudo que trae Básicamente es una manera de ser un poco más dinámica Una partida tradicional de Pokémon Tiene pues unas reglas predeterminadas Básicamente es que Cada vez que vencen a tu Pokémon Tu Pokémon se muere Y ya no lo puedes volver a revivir Entonces, pues obviamente el objetivo es que te sientas más unido A tu Pokémon Y para eso nosotros le vamos a dar un twist Un poco más único Y es que cada vez que Que capture a un Pokémon Un Xenomenoide Y nuestros invitados Pueden Ya saben Dibujan Como capturan ese momento en que atrapamos a, no sé, a Dana Paola Y de la misma manera, cada vez que se muera Tienen que dibujar Pues, ya saben Dramatizar La muerte del Pokémon Entonces, obviamente, pues estaríamos participando Pues entre todos Y pues los que tengan los mejores dibujos ¿Qué hacemos? Lo chulemos Lo compartiremos Se comparten en el Instagram de Xenomenoide O sea, como posteo Ay, güey Para ilustrar la historia de Javi Exacto Vamos a ilustrar Prácticamente Prácticamente El camino de Javi ¿Y serías, este Seríamos nosotros Xenomenoides, este Comentando contigo O solo serías Pues yo diría que Pues uno y uno Para que se vea el dibujo Xenomenoide en turno Ahora sí Ah, ok Como yo no sé dibujar Yo nunca te voy a acompañar No, no, es más Es más Es más Tú vas a dar a inicio Es más Tú vas a ser el primero en dibujar Tú vas a dar Mario por ofrecerte Entonces el primero Exacto Tenemos un ganador Y Estamos el próximo viernes Exacto Tenemos un ganador Estamos Íbamos a rifar A ver quién salía primero Pero pues tenemos un ganador Mario va Va a ser el primero Y que salga ahí En Belén ¿Qué dijiste? Tenemos un timador Un timador, un ganador Un manopero Un manopero No Un mutilador Un mutilador Un mutilador Un mutilador Un mutilador Un mutilador Un tocador Un mutilador Un hombre oso cerdo Un hombre oso cerdo puerco Todo puercaso Se acabó Ah, no mames Que chingado Es que no se va moviendo Y dije No se va a mover Y en un momento Creo que se se movió Que mamada Pero sí A la Jaden A la Jaden Acaba de sacar Otro Nuzlocke Por cierto ¿Jae? Sí Ah, y que sí Le van a hacer remake A Pokémon Perla y Diamante Ah, sí, sí Ah, por fin Hay fuerte rumor Hubo directo Todavía no hay directo Yo no me voy por rumores Para que Nintendo lo diga Yo no me voy por rumores Ajá, yo no me voy por rumores Yo solamente estoy esperando Un Pokémon bueno Para poder entrar Porque yo no dije No mames Yo vi que Sonic Tampoco le hago caso A los rumores de Sonic Dice Miren con qué nos vamos a despedir Mario Mario lee un fanfic Gran manera de acabar Furros ¿Cuál es su furro favorito? ¿Furro favorito? ¿Furro te refieres a persona, no? Pues no sé Personaje furro O sea, no sé Tigre O sea, ok Tal vez yo no soy Tal vez no soy furro Pero tauna está chida Mario es furro Hablando de los videojuegos, ¿no? ¡Combate suspendido! Tú no soy el animal Antropomónico Oye, ¿Doctor Batch Tiene un peje como tú? Sí Sí Yo también quiero usar el peje O se los regalaron O se los intercambiaron Entre ustedes No, a ver Yo también quiero usarlo Pero seguro me corrieron Porque mi internet es malo No, de hecho tú estás Ah, no, ¿Doctor Batch? Corrieron a Doctor Batch Pues a ver, Mario, date Aguanta Aguanta, aguanta 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 Hay que dejar que Doctor Batch Y Pantsuhabo entren Doctor Batch Así que pues Mario Tú por mientras ve buscando Qué fanfic furro vas a leer Ah, no Ah, no Ah, sí La continuación Vamos a continuar nuestra Historia Del otro día Bien Previamente En las aventuras furras Todo listo No quiso a mi peje El internet Dice el Doctor Batch Es que Es que el internet Es la corrupción Por eso La corrupción Muy bien Ahí está Pues listo Ahí está Mientras Mario lee Nosotros vamos a patiéndolo Uff Y dice así Dice Tenía media hora Ahí esperando A que Eggman Despertara Sonic miraba a Amy De manera asesina Esta La ignoraba No estaba Para estupideces En ese momento Quería recuperar Su cuerpo E irse a casa ¿Ves? Lo mataste Y no despierta Dio un suspiro Apenas a ti Caminó hasta Cuando estaba Inconsciente Lo miró en un momento La nariz Y el bigote De aquel pejo Estaban en sangre Se colocó A su altura Y tomó su pulso Ahí estaba No estaba muerta Solo estaba inconsciente Como ella De alivio ¡Está vivo! Aclaró Con fealdad Solo está inconsciente Ya te lo dije No leí tan fuerte Reiteró de nuevo De brazos Sus manos Ambos erizos Se acercaron Cautelosos Hasta donde Yace al pobre Tenía ambas manos Sobre su nariz Haciendo Un vano intento De detener Su hemorragia nasal Miró conscientemente Hacia adelante Topándose Con la mirada De odio De Sonic Sonic entrecomunicadas Comenzó a temblar Como un cobarde Aquella Chica atrapada En el cuerpo de Sonic Verá una verdadera amenaza Y peligro Para la humanidad De acuerdo Se levantó Su dificultad Lo regresaré A su estado Digital Bien Dijo Sonic Por fin usará Su Por fin usará Esa cabeza Para algo realmente productivo Y aquello Lo hizo enojado Cierra la boca Pequeño Mocosa Inconsolente Soy Eggman El mejor científico En el mundo Y cabeza Siempre se usa Para algo bueno Grito Rejando a Pequeño Y no De esta forma Quiero decir Me importa Muy poco Quien seas Lo único que quiero Es que nos vuelvas A la normalidad Y no Trito con la fuerza Podría ser un perro en real Que siempre arruinamos Los planes Pero Ese no es motivo Para matarnos Y kirio Hachale Esa fue la gota Que derramó el vaso Abrió esa boca Esa bocota Simplemente para decir Estupideces Aquello Desesperaba Rose Con cada fibra De su ser Cállate tú Grito de nuevo No digas Estupideces Dijo Después Wow Ahora tú Nos arreglas O ahora sí Me encargo de matarte Amenazó Y un escalofrido Le reportió de nuevo Murmuró una excusa Apenas entendida Comenzó a escribir Un montón de códigos Que ni para Sonic Ni para Amy Tenían sentido Lo tengo Grito Feliz Y con una mueca De superioridad En su rostro Las miradas De ambos Se iluminaron Por fin Regresarían a su cuerpo No miraban A la hora De regresar E irse a casa A disfrutar De la vida Que siempre habían tenido Pero hay un inconveniente Lo miraron A los lados A Que clase De inconveniente Preguntó De manera seria Amy Crear un nuevo rayo Que los devuelva A la normalidad Me tomará un mes Jejeje El hombre Blanco De la situación Le va a dar Toda la cuarta ¿Qué? Gritaron al unisono Ambos erizos Por segunda vez Histéricos ¿Un mes? Tómenlo Dejen De mirado En un momento De arriba a abajo Sonic Tio un suspiro Imperceptible Y fulminó A su compañero Con la mirada Ah De acuerdo Nos sintió Este de manera Serena Ahora tenían otra cosa Que pensar Esa sería Arreglársela Para no ser descubiertos Por un montón De sus amigos No querían que estos Sufrían un ataque Cardiaco En el momento Que se presentaran De nuevo Ante la sociedad Un mes entonces Un mes entonces Deletreo Amy Su cabeza dolía Tenía los ojos hinchados Y la cantaña seca La crudeza La estaba matando Se levantó En busca de agua Había regresado A aquel laboratorio A las 4.40 De la mañana Esos últimos años En el mundo Le habían hecho cambiar Su forma de ver A la sociedad Salir a temarse Las copas De ese cuarto No le hacía mal A nadie En exceso Sí Por eso estaba Sufrida La cura Se encerró En baño Tenía que tomar Una ducha fría Las copas Poco a poco Se llevaban Los restos De la cantaña Estuvo media hora Ahí metido Cosa que era extraña No tardaba Ni cinco minutos Ahí Donde con alguna Extraña razón Aquello Lo recortaba Salió hasta Que su aspecto Mejoró un poco Lavó sus blancos Y perfectos dientes Y salió más fresco Al laboratorio De hecho Tenía algunas preguntas Que hacer Y ahí Nos trae A mí lo que Lo que me está Poniendo un poco triste Es que todavía No se coquetea Oh pronto Cuando regresen a Miren la luna pequeña Miren la luna pequeña Porque ahora La luna pequeña Porque ahora Porque a nadie le gusta Hablan del poder De la 4T Y ríen mucho Porque está lleno De peques Este techo Sí El final El final El final El final Va a ser así Falta nada más Un venito Y ya Un venito Bozoque Sí Dice Hay que esperar Un mes David Para que Para que se toqueteen No 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 Como novia de pueblo Ay wey No Es que te digo Que ustedes adquieren acción Pero aquí hay una historia Que de pronto Va a ser un poco Más fuerte Cuando haya Va a morir alguien Va a morir alguien De amor Ganó Y pues ganó El peje Ganó Ganó Nuestro peje Nuestro hermoso No hay mierda más Dios Sin saber Que el peje Sus patotas El de Javi es del 26 Sí Es que El de Javi es más joven Y el de Y el de Doctor Bashi Mi obrador Es este De cuando era La república Del amor Ganó el peje Del pasado Dice Doctor Bashi Pues sí Exacto Pues bueno Pues ya Ahora sí Vamos por la La última pelea Para cerrar Ya son las Ya fuimos las Dos horas amigos Así que pues Estuvo chido Estuvo bien Esperen cosas nuevas Con Xenomenoide Acuérdense Vamos a jugar 3D World Y Scott Pilgrim Así que Vengan 1 Sí Y todos los vamos a comprar Para Play 4 amigos Qué chido Hasta el 3D World Sí Hasta el 3D World Vale Esa madre Qué chis Esa madre Es3D World Stars Nacion January Muy bien Sí Y ahora Es el este de Mario Oye Eso me dice Vamos bien Valt Valt Así que Valt 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 ¡Ahhh! Que bueno amigos, los del chat no nos han dicho que juego aquí en los puntos. Tal vez, neta, también me gustaría jugar el... ...el... ...el... ¡Ahhh! Estaría buenísimo, mi rey. Estaría buenísimo. Pero porque hay 4, eh, todos los pequeños. Bueno, aunque... ...quién sabe si ya... ...el... Nos mató la luna espacial, eh. La luna... Luna, luna, lunera. ¡Ah no manches! Me hizo un chiquito, wey. Es como cuando pones música ya para que te corren delante... ...el último día. Dicen, baila en el último son. Ya, vamos a cerrar. Jajajaja. Pero ya, vamos a empezar a poner ya. Cuando ya empiezan a aprender las... Ajá. Ya se va a acabar, ya voy a cerrar barra. Va a pedir algo más, porque ya voy a cerrar barra. Así que, amigos del chat, este, vamos a cerrar barra. Así que, este... ...a los que nos quieran... Güey, cuando... ...cuando cierran barra... ...y pides tu última chela... ...todavía te dan como una o dos horas... ...para tomártela. ¡Ah chinga! ¡Ah no manches! ¡Pues me encanta esta! No, pues sí, no... Bueno... ...yo me acuerdo que... ...tendriste en Macarty... ...se la cola de güey... ...y ya vamos a cerrar barra... ...aquí en Narway... ...teníamos un litro... ...y todavía nos daba chance... ...de acabarnos ese litro. ¡Gracias! ¡No! ¡Fuero de combate! ¡Fuero de combate! ¡Fuero de combate! No! ¡Ay! ¿Tú has ganado otra? No, creo que no... ...es la única que he ganado... ...ah no, bueno... ...gané una... ...una... ...pero todavía puede ganar... ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi te la buscaste! Sí, sí... ...porque estaba ahí revoloteando... ...como mosca ahí... ...jugando con mi vida... ...así que bueno amigos... ...y... ¡Vamos chavos! Así que pues... ...bueno amigos... ...a ver... ...este... ...mario... ...agarra el pedo... ...ya estamos cerrando el antro... Bye, bye, bye... Adiós... Ya casi... No, no, no... ...vamos a poner el intro, wey... ...pero despídete... ¡El intro otra vez, wey! ¡Despídete, wey! ¡Despídete, wey! ¡Despídete, wey! ¡Despídete, wey! ¡Despídete bien! ¡Mario, despídenos! ¡Polo, polo! ¡Polo, ponle el intro! ¡Pero nos vemos en la siguiente episodio de... ...el Homemade... ...donde tal vez... ...seamos en Homemade 2.0! ¡Bye! ¿Por qué dices bye? Si todavía nos vamos a quedar a... ...que vean esto... ...que no se escucha nada... ...no se escucha el intro, por cierto... ...pero ya lo escucharán mañana en el... ...en el unboxing... Exacto, sí, sí, sí... ...mañana también va a estar... ...y así que bueno... ...ya nos fuimos de nuevo... ...a ver dónde está la salida... ...aquí está la salida... ...ahora sí, bueno... ...di lo tuyo, Mario... ¡Bye! Entonces vamos a ver el siguiente episodio... ...de ser menudo... ...tardes, Javier... ...que no tenga nada... ¡Bye! ¡Pinche Mario, eh! ¡Pinche Mario, eh!